Es viernes y tus oídos lo saben. Esto es La Noche Pop. La fiesta del fin de semana comienza con Héctor Rossi. La Noche Pop. Hasta la medianoche. Héctor Rossi en La Pop. 101.5. La Noche Pop. La Noche Pop. Y también porque lo queríamos hacer nosotros. Bienvenida a Romina Carvalho. ¿Cómo estás, Mona? Hola, Héctor Rossi. ¿Cómo estás? Feliz viernes, amigos. A los paranormales, a los no paranormales, a los poperos, a los colegas, a los amigos. A todos. Hoy estamos de fiesta. Esta es fiesta total, querida. Fiesta total. Porque estábamos festejando mi cumpleaños y vino Miriam Arcelito y una persona más. Y una amiga más. Alta convocatoria tú, ¿eh? Alta convocatoria. Y trajeron torta, ¿eh? A ver, Héctor. Para, y está Gustavo Galván. Miriam y cargó tortita. Gustavo Galván que está de las 2 de la tarde. Se queda con nosotros. Gustavo, ¿cómo andás, eh? ¿Todo bien? Feliz cumple. Feliz cumple. Feliz cumple. Gracias, gracias. Para, vamos a abrir la torta porque mandó una torta espectacular. No, se pasó. Buenísimo. Ahora hacemos una historia, ¿eh? Oh, qué linda. Quedó espectacular. Copitos todo. Y copitos y todo eso, ¿eh? Bueno, hola Vicky String en la puesta al aire del pop. ¿Cómo estás? Está Vicky hoy. Bienvenida a la Argentina. Iván Cano, Macarena Ruiz. Bueno, hoy va a ser medio programa Noche Pop, Media Noche Paranormal. A pedido del público, vamos a volver a habilitar el bonus paranormal. Nos quedó mucho material de la Noche Paranormal de la semana, así que a partir de las diez y media volvemos a la Noche Paranormal hasta las doce. Por eso les digo ya desde el vamos que empiecen a enviar, si tenés una historia, si querés contarnos tu evento paranormal sobrenatural en este viernes, bonus paranormal desde las diez y media, once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres. Hoy damos el WhatsApp paranormal toda la noche, once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres. Si te pasó algo sobrenatural, algo paranormal, si querés contarnos tu historia, tu leyenda, tu evento, que tenga que ver tal vez con lo espiritual, con lo místico, once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres. Once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres, el WhatsApp paranormal. Para hablar en vivo, el cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro, cuatro cinco tres cinco cuarenta y dos cero cuatro. Che, antes de empezar, ¿tenés cortina paranormal? Poné la cortina paranormal, un segundo, porque, perdón, que invada todo con la noche paranormal, pero no puedo escapar al éxito del programa, obviamente. Hoy llegué a los diez millones, a las diez millones de vistas en mi canal de YouTube, en arroba trasnoche paranormales. ¡Locura, eh! Una locura puesta. No bancas los paranormales, unos genios. Y tengo algo para compartirles, que lo voy a compartir ahora en mi cuenta de Instagram, en arrobahectorlocutorok. Y les cuento de qué se trata. Ya que hoy está Gustavo y la Mona, y hoy es Noche Pop, pero igual prácticamente va a ser medio programa de la noche paranormal, quiero preguntarles algo. Te pregunto a vos, Mona, primero y después a vos, Gustavo. Gustavo, ¿alguna vez te pasó de sentirte acompañada, o en tu casa, o cuando te subís a un auto, a un remis, a un taxi, de sentirte acompañada por alguna presencia, no me refiero a un ser humano, a un mortal, digo, de percibir, tal vez con tu cuerpo, con escalofríos, o con piel de gallina, que había alguien más en esa habitación o en ese lugar? Absolutamente, Héctor, no viajando, pero sí en mi casa, tanto sea en el living como en el cuarto. Con una sensación de presencia que no veo, pero sentís de alguna manera que hay alguien, mirás para todos lados y decís, ¿qué onda? ¿qué está pasando? O que si te vas a descansar, hay alguien sentado en la esquina del cuarto o de tu cama, decís que yo ya no me asusto, no me preocupo, tengo una amplitud para no asustarme y también porque estamos en esto también. Pero siempre me quedo la duda, ¿qué será? Claro, claro. O sea, ¿esa presencia con qué tiene que ver? ¿Con un familiar, con un amigo, con alguien que desconozco? Ajá. Eso me pregunto. Te voy a hacer una pregunta para que me conteste después, Gustavo. Todos perdimos a alguien, ¿no? Un ser querido, a todos, voy a usar la frase más fuerte y chocante, pero la idea es que impacte. A todos se nos murió alguien. ¿Sentiste la presencia de ese ser querido que se fue en algún momento de tu vida? En un sueño, como vos decís, se hunde el colchón de la cama y decís, che, acá está, acá está la persona abuelo, su perfume. O, por ejemplo, en el caso mío, mi papá murió y varias veces en mi vida, la última hace un par de meses, estaba en el sillón, en el living de mi casa. Estaba pensando mucho en él, porque les voy a develar algo íntimo, pero acá me parece que es el espacio. Mi papá murió a las 5.55 AM, 5.55, del 5 del 5. Me acuerdo todo porque vi el certificado de defunción. Entonces me quedaron como muy marcados tantos 5. Ustedes saben que cada vez que pienso en él o que necesito su palabra o su mirada sobre algún tema, veo la combinación de 5, 5, 5. En general con la hora. En general me pasa que miro el reloj, cuando estaba pensando en mi viejo, es 5, 5, 5. Y digo, me está dando una señal, me está diciendo sí o no o lo que sea. Hace un par de meses estaba en mi casa a las 5.55 de la mañana. Me había quedado dormido en el sillón mirando la tele. Había vuelto de la radio, ya no estaba yendo a laburar al Canal 26, ya estaba como de vacaciones. Y me quedé dormido tipo 3 de la mañana mirando una película. Me desperté sobresaltado a las 5.55. Yo vivo en un departamento bastante chico, dos ambientes. Todavía no hacía el calor tremendo del verano, o sea, estaba todo cerrado. No había, o sea, las hojas del balcón herméticamente cerradas. Y un olor a cigarrillo dentro del departamento, pero tremendo. Como si hubieran fumado tres paquetes de cigarrillo ahí. O sea, tremenda la baranda de cigarrillo. Mi papá fumaba un montón, de hecho se murió por eso. Y dije, che, no puede ser. O sea, está acá o estuvo acá mientras yo dormía. No vi nada, no escuché nada, solo el aroma muy fuerte. Me dio certeza. Te pregunto a vos, Gustavo, si viviste alguna vez una experiencia de sentir a alguien fallecido cerca. Uf, había un tema cuando yo me mudé a mi casa, casa nueva. Para mí, era una casa que yo refaccioné. Yo lo racionaba, cuando viste a veces te vas a duchar, que te pega el cagazo ese de correr la cortina y correr la cortina antes de entrar a la ducha. No, nos perturbaron mucho las películas, ¿no? Con ese tema. Con ese tema. Y yo digo, a veces iba al baño y me sentí asustado por algo. No sé por qué, pero entraba al baño y me sentí asustado. Bueno, soy un cagón. Es por, no sé, por irme a duchar solo. Qué sé yo, vaya uno a saber. Un tiempo vinieron unos amigos, un matrimonio amigo a casa, y ellos son muy creyentes, son muy religiosos. Son evangélicos, ellos dos. Y habían venido a pasar unos días a casa. En un momento va ella a bañarse. Este, y cuando sale del baño, sale medio como, no te digo que asustada, pero me pregunta muy discretamente, me doy cuenta. Che, Gustavo, vos cuando te vas a bañar, ¿no sentís nada distinto al resto de tu casa? Qué fuerte que te diga eso. Y yo le digo, ¿por qué? Yo al toque lo relacioné con eso. Digo, ¿por qué me estás preguntando eso? Porque bueno, yo entré a tu baño, me entré a bañar, y sentí algo. Sentí una presencia, algo. Yo me puse a orar, muchísimo, me puse a orar mucho. Y me di cuenta que esa presencia se fue. Yo le pedí a Dios que vaya a la luz, que estaba en paz, que no... Que no había ningún problema, que no tenía por qué quedarse acá, qué sé yo cuánto. Y que vaya a la luz, que siga su camino, que vaya en paz. Y bueno, me contó eso. Desde ese día nunca más sentí ese miedo o esa sensación al ir a mi baño a darme una ducha. O sea, yo te lo cuento así muy rápido, pero fue como muy fuerte la sensación. Fuerte. Vieron que hay personas que son más sensitivas que otras. Y de paso, hoy no es la noche paranormal, pero tomémoslo como un bonus. Si alguien quiere aportar con su historia, con un audio, 11-27-84-1073. El WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. Si quieren hablar en vivo con nosotros, la palabra vivo, dos puntos, el título de la historia, al 11-27-84-1073. También abrimos el directo, 011-4-535-4204. 4-5-3-5-4204. Decía que hay personas que son más sensitivas. Me pasaron un video hoy de un hombre que sube a un taxi. Él relata en el viaje que se sentía cansado, que se sentía bajo de energía. Lo que vulgarmente se conoce como se me pegó un muerto, se me subió un muerto. ¿Escucharon alguna vez la frase de se me pegó un muerto? Sí, se me pegó, sobre todo. Bueno, tan convencido estaba este tipo, que empiezan a revisar las cámaras de seguridad que siguieron su trayecto. Y hay una cámara de seguridad que muestra cómo, cuando el tipo sube al taxi, detrás de él sube una entidad femenina. Yo les voy a mostrar el video a ustedes. Y ahora lo voy a subir a mi Instagram como un reel a arroba Héctor Locutor Ok. Un segundo, perdón, se lo voy a mostrar primero a la mona. Y me gustaría tu reacción. Tiene sonido ambiente, ¿eh? Para un taxi... Está parando un taxi un señor, sube atrás... Y arranca. ¿Viste algo extraño? No, de ahí de movida no. Ahora miralo en cámara lenta. Ahora lo subo, ¿eh? Arroba Héctor Locutor Ok. Atrás... ¿Viste? Atrás se ve perfecto, con un cabello todo. Cabello largo, una mujer. Es terrible, ¿no? Es terrible. Con la cámara lenta se ve el detalle de una mujer que es... Atrás, sube atrás de la persona, del pasajero. Te digo, cuando vi, cuando me mostraron el video, dije, esto no está trucado. O sea, porque se ve perfecto. En la primera pasada, como va en tiempo real, no le prestes atención. No, no le prestes atención. No lo advertís. Pero después se ve perfecto, se ve patente. Va atrás del pasajero. Va atrás del pasajero, pegada. Inmediatamente pegada. Y como con una cartera o algo cuadrado, toma. Coincide con lo que... Y sube directamente. Con lo que el tipo decía, me siento cansado, siento que se me pegó un muerto. O sea, de verdad, fuerte. Te preguntaba si sentiste la presencia de un ser querido, si lo pudiste reconocer. Sí, me pasa la mañana con mi tío. A mí me pasa que yo no recuerdo los sueños. Es algo que siempre lo comento. He soñado muy pocas veces. En mi casa tenemos una formación religiosa de muchos años. Yo soy muy creyente. Y también, como Gustavo, soy de orar todas las noches. Y de pedir, por ejemplo, con mi papá, pedí que no lo quería soñar. Y no lo soñé nunca, Héctor. No quisiste soñar a tu viejo. No quise soñar a mi viejo. Mi viejo se fue cuando yo tenía 16 años. Ya pasaron un montón de años y no lo soñé nunca. Ahora, con mi tío, que hace 5 años falleció, que éramos muy unidos. No solo conmigo, que me crió de los 6 meses, sino con mi hija también. Mi hija, por ejemplo, mira en su cuarto y, no sé, por ejemplo, un día cuando tenía 3 años, dijo, le trajo un regalo a mi tío. Y puso una estampita de una brujita al lado. Y se queda tildada mirando a un lado. Yo, para mí, lo veía. Conecta, digamos. Conectaba. Con mi tío, conectaba. Y a mí lo que me pasa es que un día lo soñé con... Era, o sea, entrando, porque él no conoció mi casa actual. Él falleció antes de que yo me mude. Y en el sueño lo veo. Yo tengo un ventanal de 2 metros y medio, más o menos, muy grande. Él también era muy creyente. Muy creyente. Y lo veo entrando con una luz, pero Héctor, que me enceguece. Una luz. Y va entrando como con una paz, como era él, súper amoroso, un alma súper pura. Y va entrando al living de mi casa con una luz que casi no abro los ojos de tan brillante que era esa luz. Y me dice, estoy bien. Y se va en el sueño. Y me pasa que por la mañana me doy cuenta que está él con la presencia, en ese mismo ventanal, prácticamente todas las mañanas. No sé cómo explicarte, porque no es que yo lo veo. Claro, claro. Pero lo percibo, eso lo soñé, pero lo percibo y yo sé que él está. Aparte amaba a las mascotas. Y siento que cuando estoy yo con mi perrita, está él, a la mañana. Que es en el horario que yo estoy sola. Estoy siempre, qué sé yo, me tomo unos mates cerca del ventanal y yo sé que está. Siento fervientemente la presencia. Y lo otro que me pasa con él es que cuando voy a la ruta y voy mirando la nada, se me aparece así como la cara. Patente, como te estoy viendo a vos. Con una sonrisa gigante como era él, ¿viste? ¿Y qué siento que es? Los voy cuidando. O una cosa de protección, ¿viste? Que en la ruta siempre es un peligro. Y me viene como una paz que me inunda porque sé que estamos como protegidos. Él era muy católico, muy espiritual, muy religioso, muy alma pura. Y éramos muy unidos. Por eso pienso yo que siempre está. Mi hija, por ejemplo, tiene un evento y dice, y contigo, lo nombra en presente. Siempre. Cuando tiene una actuación, cuando tiene un acto escolar. Cuando nos vinimos de vacaciones hace poco dijo, ay no, porque yo lo extraño. Extraño mi perra, mis abuelos, mi tío. O sea, como algo cotidiano. Es cotidiano, normal. Los chicos se conectan mucho con los espíritus, con los muertos, con los que ya no están en este plano. Aparte, ella le reza, le ora, cuando tiene un examen, tío, ayúdame, sé que estás conmigo, normal. Muy natural. Hoy no es la noche paranormal, pero sí. Hoy es un bonus paranormal en la noche pop. En las últimas dos noches pop, porque ya a partir de marzo la noche paranormal va de lunes a viernes de 9 a 12 de la noche. Les pregunto a Gustavo y les cuento lo que acabo de subir a mi Instagram. Si son ansiosos o ansiosas como yo, vayan a arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. En el feed fijado ya tienen el video del fantasma de la mujer que sube al taxi con el pasajero. Mírenlo, comentalo, arroba a tus amigos o amigas, fanáticas o fanáticos del fenómeno paranormal. Compartir el video en tus historias. Ayudanos también con el algoritmo de Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Y un ser querido fallecido que sentiste, no. No te conectaste. No tengo... O un amigo o alguien que conocías. Sabes que no tengo esa sensibilidad que siento que algunas personas sí tienen. El caso te contaba de mi amiga, por ejemplo, pero no es mi caso. Evidentemente yo no soy muy sensible a otras energías, por decirlo de alguna manera. Me pasa. Pero sí, bueno, me llamó mucho la atención este caso que te conté recién de mi amiga y demás. Y vos preguntabas, che, ¿hay alguien más? Claro, claro, claro. No, no, no. Me decía que no, este, bueno. Pero no, no tengo esa posibilidad. Y algún día, a veces pienso que, digo, qué lástima. Y a veces digo, qué bueno, menos mal que no la tengo, sinceramente. Este, por cagazo. Te da miedo a vos. Sí, sí, por cagazo de alguna manera. Sí, sí, sí. No sé qué haría en el caso de que pudiera sentirlos o sentir ese otro tipo de energías. Estamos en vivo a las 9 y 20 de la noche, en este viernes 17 de febrero del 2023. Para hablar con nosotros, podés escribir la palabra vivo, dos puntos, ponle un título a tu historia y envíala al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Vivo al 11-27-84-1073. Pero si querés sumarte con tu audio, contando si tuviste alguna experiencia también así, en un audio al 11-27-84-1073. Hoy es un bonus paranormal. Uy, me parece que llegó una picada ahí que ahora los voy a contar. Uy, bien. Dios mío, ya estoy mirando. Bueno, ahora lo vamos a agradecer. Siento una presencia, Héctor, ahora. Siento una presencia. Me cambió, me cambió la energía. Encima es gigante. Sí, estamos hablando de otro tipo de fiambres acá, ¿eh? Ahora lo recibimos. Banca que ahora lo recibimos. Un genio. Siento una presencia, Héctor. Quiero decir algo. Está Vicky Strino ahí en la puesta al aire de Pop Radio. Hola, Vicky, bienvenida. Podemos buscar en la carpeta de historias centrales. Búscate una así de la galera. Cantame el título y la presentamos para la gente que está sedienta de historias paranormales. Vamos a darte un viernes diferente hoy. Con una historia retro. Después volveremos al clima de la noche pop en algún momento de la noche. Porque hay que agradecer, hay que festejar. Pero acabo de subir un video a mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. La mujer fantasma que se sube al taxi. Te invito a verlo, comentarlo, compartilo en tus historias. Arroba Héctor Locutor OK. Te leemos en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Hoy es un viernes de bonus paranormal. Arroba Héctor Locutor OK. Ahí estoy en Instagram en vivo para vos. Hablando de estar en Instagram y hablando de conectarse en mi canal de YouTube. Arroba Trasnoche Paranormal. Arroba Trasnoche Paranormal. A donde pueden suscribirse y hacés maratón de este programa y maratón de las historias centrales. Ya está listo el especial Mano a Mano Paranormal. Episodio 3. Con Jorge Luis Zubdorf. Especial OVNI. Mañana, sábado, medianoche, 23.59. Activá el recordatorio. Tocá la campanita y suscribite gratis. Arroba Trasnoche Paranormal. Mi canal de YouTube. Arroba Trasnoche Paranormal. Suban el volumen. Historia en este bonus. Retro en la noche pop. Esta es la historia real de todos poseídos. Los nombres, apellidos y sitios de esta historia han sido modificados por cuestiones legales. Primera persona. Mucho se ha escrito sobre posesión. Una persona que de pronto deja de ser quien es y se comporta de manera extraña. Y entonces, parapsicólogos, sacerdotes y exorcismos tratan de sacar al demonio. Mi historia es totalmente opuesta. En mi casa, el único que no estaba poseído, era yo. Porque ¿quién dijo que el diablo no puede poseer a una familia entera? No sé exactamente cuándo empezó todo. Pero sí puedo decirles cuándo empecé a darme cuenta de que algo raro le pasaba a mi familia. Vivíamos en La Rioja, cerca de San Agasta, en un lugar hermoso. Nuestra casa era humilde, pero muy grande, al costado de la ruta Camino a Huaco. Estábamos bastante alejados de la ciudad y acostumbrábamos a estar solos mucho tiempo porque mis padres trabajaban allí y siempre volvían bien tarde. Hablo en plural porque éramos cinco. Mis dos padres y mis hermanos. Éramos dos varones y una mujer. Yo soy el menor. Hoy tengo 45 años. Pero esta historia se remonta a mis cinco. Recuerdo perfectamente cómo empezó la pesadilla. Tenía cinco años y vuelvo sobre ese número porque en el festejo de ese cumpleaños tuve la primera experiencia. Terminaba el festejo. Íntimo. Porque nosotros no teníamos familiares. Quedamos solos en la casa. Yo estaba en el sillón junto a mis hermanos, uno de cada lado. Y mi padre estaba sentado en la mesa fumando un 43-70. Mi mamá terminaba de lavar los platos en la cocina. En un momento, mi madre se acerca a mi padre y le dice algo al oído. Entonces, llaman a mis hermanos. Vos no, Juan. Vos quédate ahí. Me dicen. Los vi hablarse en secreto y mirarme con cierta cara de burla. En ese momento, mi hermano trae una especie de punzón. Me toma la mano derecha y me pincha el dedo. Mi padre abre una especie de pergamino y me obliga a firmar. Ya tenés cinco años, Juan. Es hora de ser parte. Recuerdo que me negué y me puse a llorar. Mi padre, visiblemente enojado, guardó el pergamino y me dio una paliza. El resto de mi familia miraba, todos inmóviles, pero sonriendo. Fue esa noche en la que mis padres nos sentaron en un círculo en el piso de madera del living. Nos hicieron tomar de las manos y empezaron a recitar una especie de oración. Pero al señor de las tinieblas. En medio del rito, pude sentir que la mano de mi hermano empezó a subir de temperatura y a latir. Incluso, sentía sus uñas clavadas en mi palma. Cuando observé, vi que su mano era roja. Las venas estaban muy marcadas y de las yemas de sus dedos. Por unos orificios que sangraban, salían puntas que parecían picos de gallina. Y se estaban enterrando en mis palmas. Miré al costado y mi hermana estaba convulsionando. Le salía una espuma blanca de la boca. Mis padres seguían recitando esa extraña oración. Y en un momento entre nosotros, apareció un humo rojo que tiñó la habitación completa. Mi padre salió del círculo y abrió los ojos. Eran rojos fluorescentes. Empezó a caminar en cuatro patas, emitiendo unos sonidos terroríficos. Se acercaba a mí y cuando lo tuve enfrente, me tomó la cabeza y me la inclinó hacia adelante. Y pude notar cómo vomitó mi cráneo. Dejó caer un líquido espeso, caliente y putrefacto, lleno de moscas que revoloteaban alrededor de mis oídos. Yo estaba inmóvil hasta el momento en el que me desmayé. Durante varios días, pensé que eso había sido un mal sueño. De hecho, cometí el error de contárselo a mi madre y ella me convenció de que había sido una pesadilla. Yo notaba que ellos eran extraños. No quería dormir en la pieza con mis hermanos, porque cuando apagábamos la luz, sentía ruidos extraños en la habitación. Me pasó una noche, desperté sobresaltado y vi a mi hermano en el techo. Estaba levitando boca abajo con una cara demoníaca que me observaba mientras se reía. Otra madrugada soñé algo horrible. En el sueño me despierto, pero yo seguía durmiendo. Miro hacia las camas de mis hermanos y ellos no estaban. En su lugar, había dos cerdos muertos, abiertos al medio como cuando se preparan para la parrilla. Pero estos tenían pelos y parecían agonizantes, porque se movían y movían los ojos rápidamente. Incluso, los cerdos me seguían con la vista, como si me pidieran ayuda. Salí rápido de la habitación y me dirigí a la cocina. Cuando llegué, la luz estaba apagada y no funcionaba. De pronto, se abre la puerta de la heladera, una vieja heladera de campo. La luz del refrigerador ilumina la figura de mi madre, que estaba de espaldas, cortando algo en la mesada. Cuando me acerco a ella, veo que tiene una cuchilla en su mano derecha. Y cuando se da vuelta, su rostro no era el de ella, sino un rostro demoníaco, con cuernos que salían de su cabeza. Me miró y me dijo, soy Cimeries. No queremos almas puras acá. No vas a vivir mucho. Y me quiso clavar el cuchillo. Esquivé eso y pude observar dentro de la heladera un brazo y una pierna. Mi pierna, que la reconocí por la cicatriz que yo tengo en el tobillo. Salí corriendo y golpeé mi cabeza contra la pared. Desperté sobresaltado en la cama. Yo sabía que no había sido un mal sueño. Los años pasaron y si bien estos eventos eran intermitentes y en el resto del tiempo parecíamos una familia normal, yo me daba cuenta que ellos actuaban ante los demás, pero que cuando estábamos solos, se comportaban de manera muy extraña. Noté también que estos rituales ocurrían cada seis meses, como si renovaran una especie de pacto. De hecho, mi familia no podía entrar a la iglesia. Incluso notaba como cuando pasábamos por la puerta de alguna parroquia, ellos tosían o sentían una gran incomodidad. Hasta que cumplí catorce años y decidí enfrentarlos. Había hablado con un sacerdote amigo que me prestó varias Biblias y objetos sagrados. Esa tarde, cuando llegué a casa, estaba solo. Mis padres estaban trabajando y mis hermanos aún no llegaban de la escuela. Puse una Biblia debajo de cada puerta. Colgué un crucifijo del lado de atrás de la puerta de entrada y rocí con agua bendita toda la casa. Incluso yo tomé bastante agua bendita. Los primeros en llegar fueron mis hermanos. Al abrir la puerta, se retorcieron en el piso como si tuvieran calambres en sus brazos y piernas. Los gritos eran desgarradores. Inmediatamente mis padres cruzaron la puerta, empezaron a insultarme y pude ver cómo con un extraño poder pudieron hacer volar las Biblias y los crucifijos arrojándolos fuera de la casa. Cuando ya no había objetos sagrados, los cuatro vinieron a increparme y mi padre tomó la palabra. Sos un hijo del diablo. Aunque reniegues de eso, tarde o temprano vas a ser nuestro. Andate de esta casa y no vuelvas. Y me echaron. Con 14 años caminé solo esa tarde noche de abril hasta llegar a la Rioja capital. Caminé como 30 kilómetros solo. Le conté todo esto a la policía, que no me creyó y quiso llevarme de vuelta a mi casa. Pero algo ocurrió. Cuando llegamos en el patrullero a nuestra casa, en su lugar había solo restos de un antiguo incendio. Averiguaron mis antecedentes con mi huella dactilar y no pudieron identificarme. De hecho, desde mis 14 hasta mis 21 años, estuve en un reformatorio internado. Porque decían que yo me había inventado la historia de mi familia y que en realidad había sufrido una especie de amnesia traumática. No sé qué pensar. Esta historia la conté varias veces. De hecho, pude hacer mi vida normal hasta hace un par de semanas. Cuando en medio de la noche, me desperté escuchando una voz que me decía. Ya estoy con vos. Ahora sí sos nuestro. Una voz que está en mi cabeza todo el tiempo y que me dice cosas horribles. Ojalá pueda escapar a mi destino. Pero, al menos ahora ustedes, fueron también testigos. En mi familia estaban todos poseídos. Y yo también. Entonces, se nos mataron desde el momento. Esté bien. La voz que está desaparecido. Sonido tv. Sonido tv. Sonido tv. Sonido tv. Sonido tv. Sonido tv. Hola Héctor, hola, buenas noches, ¿cómo están? Primero felicitarlos por el Martín Fierro que de verdad se lo merecieron. Estoy pendiente porque de verdad tengo mucho laburo. Yo viví una experiencia con la mamora falleció y con la mamora falleció también y pude sentirlos a ambos que me tocaban la piel cuando estaba dormido, cuando estaba acostado y de paso los perros estaban ladrando. Saludos. Hola, soy Estela, quisiera contar algo que sucedió cuando mi sobrina era pequeña. Viene un día mi hermana y me dice, ¿sabés que Lucía se levanta a la noche? Y como yo era sonámbula, le digo, ¿qué sonámbula? Yo en la infancia era sonámbula. No, 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 está despierta y se va a jugar a la cocina. Escucho los pies descalzos y la encuentro jugando. La nena tenía en la cocina comedor de la casa de mi hermana una mesita infantil con los jueguitos de té y todo eso. Lucía es hora de dormir, la conducía a la cama, volvió a dormir. Cuando la llevaba a la cama veía que el placar de la nena estaba abierto, el placar de las perchitas, esos placares infantiles que abajo tienen cajones y está la parte de las perchitas para colgar la ropita, los vestiditos arriba. La segunda noche, que la conduce, que otra vez el placar está abierto, le decía, Lucía, no hablas el placar. No, 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 dice la abierta. Ya mil veces ese, un día le dice, Lucía, no abras el placar. No, yo no lo abro. Agarra dicha llave y se lleva la llave. A la mañana, cuando la vas a despertar, encuentra el placar abierto. Ya mi hermana preocupada me dice, esta se trepa a los cajones, se va a lastimar. Lucía, mamá te dijo que no abras más el placar ¿Por qué abrís el placar? ¿Qué es lo que buscas en el placar? Y mi sobrina chiquitita le dice No, yo no abro el placar Lo que pasa es que por ahí lo abre la nena ¿Cómo la nena? Sí, por ahí lo abre la nena que viene a jugar todas las noches conmigo Y pasa por ahí Esa es la verdad Hola Héctor, soy Fabián Olivares de Escobar Quería contar una historia Esto pasó cuando yo era chiquito En un campo habían prendido fuego una yegua viva Que estaba envenenada Contra un árbol Y en el árbol había una cabeza negra como un gato Como un gato negro con un ojo brilloso Y las vecinas eran chiquitas también Y me decían Está el diablo en un árbol Y salimos a ver Y yo le digo, no pasa nada, es un animal muerto Cuando nos acercamos pegó un rugido y salimos corriendo Y no volvimos nunca más Hola Héctor, ¿cómo te va? Vos sabés que hablando con mi hermano De que te escuchaba De que te seguían Me contó una historia que pasó cuando mi sobrino era muy chiquito Hoy tiene 17 años Que a la madrugada, siempre a la misma hora Sonaban los juguetes Que tenían pilas, andaban Lo que tenían en la cuna Para que le daba cuerda para dormirlo Se le prendía a las 2 de la mañana Lo apagaba Al rato se volvía a prender Luego tuvo que desconectar Sacar Sacar las pilas a todos los juguetes Porque no había forma de que no dejaran de andar Y así estuvieron por mucho tiempo Con ese ruido Se levantaban y tenían la puerta abierta De pequeño recuerdo una noche muy enfermo Haber visto a alguien que siempre pensé que era mi mamá Que me había venido a cuidar Con el tiempo Me enteré de que esa noche mi mamá trabajó Y que no había sido ella Me di cuenta que era una señora Que estaba en un cuadro Que yo siempre pensé que era un cuadro de mi mamá Y que con el tiempo me enteré de que era mi abuela Ese quizás fue el principio Con el tiempo Fueron ocurriendo otras cosas Quizás Más o menos graves Según se quiera Conocer cosas de gente que ya no está acá Hablar O saber cosas que no debería Ver gente que se estaba despidiendo El día de que dejaron este mundo terrenal Pero bueno Es parte de lo que dijeron que me tocaba Hola a todos ¿Cómo andan? Soy un hermano paraguayo Estoy acá en Argentina Yo tengo tantos amigos En Paraguay Y tanto acá en Argentina ¿Viste? Yo estoy en Kibandi Y tanto Con los Kibandi que yo tengo O sea Son para este A mí Viene un viejo Toma conmigo Tereré Mata Y todo Y aquello Y me dice que Mi abuelo ¿Viste? Yo siempre le digo Abuelo Le digo Venía acá Y siempre Todo viene Yo le paso el tereré O el mate ¿Viste? Después se desaparece ¿Viste? A mí No me asusta Porque yo estoy En Kibandi Hola buenas noches Bueno mi historia Es una historia Que me contó mi tío Una vez Me contó que se fue a pescar A un lugar En una provincia Cerca del río Paraná Y bueno Fueron con dos amigos Estaban llegando Llegando Al lugar Que tenían Para pescar Habían llevado las cañas Las carpas Todos Bueno Sentían Que cuando iban Bueno Caminando Porque era tipo tarde Noche Sentían pasos Por detrás No había nadie Estaba todo re oscuro Bueno ellos seguían caminando Llegaron Armaron todas las carpas Todos Tiraron las cañas Se acostaron a dormir Y también escuchaban Silvidos Cosas así extrañas Muy extrañas Entonces agarraron En medio Tiraron las cañas Y se acostaron a dormir Se levantaron por la mañana Estaban todas las cañas Sacadas afuera Como que las sacaron A las cañas Se levantaron Agarraron todos Se fueron Se fueron Asustaron un montón Esa historia Me la contó mi tío Hola Héctor ¿Cómo te va? Yo soy Wilson González De Concepción Tucumán Te escuchamos Hace más o menos Tres semanas Te comenzamos a escuchar Con mi novia Con Agostina Y bueno La verdad que está muy buena En la radio Bien Te comento Esto me pasó Más o menos Hace Más o menos Diez años Resulta que Tenía que llevarle Un amigo Tipo tres de la mañana Hasta su casa Él vive en una sola Una zona alejada De los barrios Para que te des una idea En el fondo de su casa Tiene tierras Y cañas huecas Y una No me acuerdo Si tenía papas plantadas Bueno Vos viste Más de una zona rural Y al frente Y al frente caña de azúcar Típico de acá De Tucumán Lo que recuerdo Que ese día Llegamos tipo Tres, tres y media De la mañana Estábamos conversando Y de la nada Hacia el fondo De su casa Una oscuridad total ¿No? Alombrado la luna Se siente Este Un ruido Como que Llega algo Algo difícil de explicar De la nada Comienzan a ladrar Los perros Pero así se ponen locos Quedamos callados Nosotros Seguimos hablando Y así Cuando nosotros nos callamos Se siente un grito De una mujer Pero un grito Muy fuerte Muy muy fuerte Automáticamente Los perros Este Comienzan a llorar Se pusieron locos Y lloraban Y lloraban Y lloraban Este Yo le pregunto ¿Escuchemos Es una broma esto? No Me dice Y nos quedamos callados Así Y se comienzan a sentir Mucho ruido En el fondo En el fondo De su casa La cuestión es que Ya A mí me invadió Una sensación así Como Andate 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 Y recuerdo que Que prendo la moto Y salgo Fue una sensación De Hasta que llegué A la A mi barrio Que era como Que algo Me venía persiguiendo La verdad que Horrible Horrible No quería mirar No quería dar la vuelta Y mirar para atrás Porque era que algo Era una sensación muy fea De que algo Me venía persiguiendo Pasan los años Y te cuento Este Me acuerdo de eso Y Se me ponen los pelos De punta Cabe Te comento también Que en esa misma zona Este Mucha gente va Y hace brujerías A veces se encuentra Animales muertos Platos con comida Cosas así Bueno Eso te quería contar Muy buena la radio Muy original Bueno Te mando un fuerte abrazo Que estés bien 9 con 47 Estamos en vivo En la noche pop Hoy Especial bonus paranormal Empezamos a despedir A la noche pop La verdad No les quiero mentir Les quiero contar Totalmente la verdad De todo Cómo se construye Un programa de radio Cuando llegamos a diciembre Con las autoridades De la pop Entendimos que había Que darle un poquitito De descanso A la noche paranormal En función de que Ustedes no saben Lo difícil que es Generar tantas horas De contenido original Cuando me refiero A contenido original Me refiero a no ir A internet Copiar y pegar Una historia Y contarla Sino a Buscar historia A transformarnos En algo que ya somos Nos hemos transformado En buscadores de historias Aquí no se hace Un trabajo de fanático Y mucho menos Un trabajo periodístico En relación a lo paranormal Cuando digo periodístico Hablo de Sacarle la careta A Batman ¿No? O sea Muchas veces El ejercicio periodístico Es descubrir el fraude Nosotros no queremos Fomentar ni hacer Apología de historias falsas Pero tampoco Juzgar a todas las historias Encontramos un punto Medio espectacular Que es el concepto De la noche paranormal Donde se cuentan historias Reales En primera persona Reales para el que las cuenta Muchas veces Ocurre que tanto La Mona O yo O cualquiera De los integrantes Del equipo Podemos dudar De lo que estamos escuchando Sin embargo No juzgamos No repreguntamos Para Encontrar el hueco En la historia Porque Si la persona Está segura De haber vivido eso Trabajamos con esa realidad Como los psicólogos Una realidad Subjetiva Una realidad psíquica Para mí es verdad Bueno la historia es verdad La escuchamos Y luego la conclusión es tuya Así funciona esto Hacer la noche paranormal Implicaba eso Mucho trabajo En diciembre dijimos Le vamos a dar descanso Hacemos la noche pop Mucha gente Este Festejó El hecho de los viernes Divertirnos Nosotros también Porque realmente En lo personal Y acá hay que hacer una división Nosotros somos una única persona Cada uno de nosotros Los que hacemos el programa Pero podemos dividirnos en dos La persona y el profesional Que se dedica a esto Como personas Disfrutamos mucho la noche pop Nos divertimos Nos lleva a estar en otro tono Matarnos de la risa Contar anécdotas Etcétera Pero profesionalmente El formato de la noche paranormal Es tan potente Pero de verdad Es tan potente Que termina Imponiéndose solo En función de lo que la audiencia En este caso vos Quieres escuchar En este horario En la pop Si bien hubo mucha gente Que festejó la noche pop El grueso pedía La vuelta de la noche paranormal Y acá estamos Volviendo a la noche paranormal De lunes a viernes Para no tocar nunca más El formato Para Para quedarnos en esto Que encontramos Pero que puede seguir mutando Para bien Puede seguir creciendo Es más Quiero invitarte A que me ayudes Y nos ayudes A hacer crecer La noche paranormal Primera pregunta Que te hago es ¿Qué le agregarías A la noche paranormal? ¿Qué segmento A tu mirada Le falta A la noche paranormal? ¿Qué le agregarías? Contámelo Pero contámelo En Instagram ArrobaHectorLocutorOK Mandame un mensaje privado ArrobaHectorLocutorOK Tengo otra idea Hay muchos foros En la web Donde gente De diferentes lugares Del mundo Relata en primera persona Sus experiencias Paranormales O sobrenaturales Claro Están escritas En otro idioma Porque son foros De Inglaterra Estados Unidos Japón Corea Entonces Te invito a vos Que nos escuchas A que colabores Con el programa Requiere un trabajo De investigación Empezar a navegar Quizá pasar El explorador A otro idioma Con el Translate Vos podés buscar Pones en español Lo traducís A coreano Por ejemplo Y buscas Historias reales De fantasmas Copiás Y pegás La frase En coreano Entonces los buscadores Te van a dar Resultados De páginas De Corea Con el mismo procedimiento A la inversa Luego Copiás La historia Completa La traducís Al español Y me la envías Voy a dar Un mail Que lo abro Exclusivamente yo Que voy a leer Absolutamente Todo lo que me escriben Es el mail El correo Histórico De este programa Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com Ahí podés mandarme Historias reales De otros países Traducidas al español Y con la mona Las leemos al aire Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com Podés mandarme Videos Videos De fenómenos Paranormales De fantasmas Captados por la cámara Hay mucho video En tiktok La gente sabe Como En que página Pones el videito Lo podés descargar Me lo mandás Mandamelo Adjunto por mail Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com Podés proponer Que hablemos De algún tema En particular Como esta semana Salió al aire Que ya no recuerda Y ya no recuerdo el nombre Del oyente Que hablaba De los Backrooms Los sueños En laberintos Yo desconocía El concepto Porque no Porque no sé todo Y acá Venimos a contarte Historias No somos los Casas Fantasmas Entonces te invito A que Si hay algún tema Del que no estamos Hablando Y que sea paranormal Que me lo envíes Si querés con el link Con el artículo Del tema Y lo Lo trabajamos Para ponerlo al aire Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com Y todo lo que quieras Aportar para el programa Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com Estamos en vivo Aborimos el whatsapp Paranormal Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Moná Hola Héctor ¿Cómo te va? Ante todo Buenas vibras Desde Cañuelas Escuchando el programa Caterin Otro de los mensajes Una vez hace años Acompañé a mi compañero De hogar A retirar medicación De un hospital Al salir ya era de noche Y cuando íbamos a la parada De colectivo Para volvernos Sentí que unos dedos fríos Me tocaban mi brazo Yo creí que era un espíritu Esa fue mi mayor experiencia Paranormal Que viví en toda mi vida Saludos a todos A todo el equipo Soy Emanuel De Floresta Hola Héctor y equipo Ya conté algunas historias Que vivo en la casa De mi madre Y ella falleció Siempre sentíamos Su presencia También su perfume Sentimos que se sientan En la cama Mi hija más pequeña Asegura verla Y hasta me dijo Que un día La llevó al jardín Hace poco Hace poco Y vino a despedirse Otra de las historias De esta noche De viernes Hace años atrás Leucemia Llegamos a esa sala Estábamos solas Te felicito por tu cumpleaños Entonces todos los que estaban Mis tíos Mi papá Mi papá Mi mamá Mis hermanos Se acercaron Vieron que desapareció Y se fueron a buscarlo El pasillo de mi casa Tiene 35 metros de largo Cuando llegaron Bueno No contento con eso Tomaron un auto Y se fueron a buscarlo A la estación Bueno No lo encontraron En ningún lugar Al otro día Recibimos el telegrama De que mi abuelo Había fallecido Qué bárbaro Qué conexión Tremendo Tremendo Y bueno Y tomé la decisión De contarlo Porque bueno Veo que este programa Es serio Es algo que no No lo conté nunca Así abiertamente Fuera de decir Por familiar Porque La gente te mira De solayo Claro Claro Bueno Primero gracias Por la confianza No, no, no Por supuesto Lo vengo escuchando Hace tiempo Y Lo tomo Es un programa serio Por eso Uno se puede expresar Y Tengo la libertad De escuchar Aparte Lo vengo manejando Siempre Y bueno En este momento No estoy manejando Por eso que Me tuve tiempo Para contarle Gracias Mi padre En este momento Mi padre Que falleció Hace un año Más o menos Y nosotros Hemos cinco hermanos Barones Entre medio De los cinco Después de mí Nace una hermana Que la perdió A los tres meses Bueno Mi madre Tuvo la presunción De cómo moría Su hija Tres meses antes Con el mato Bueno Y mi hermana Fadeció en las condiciones Que mi madre La había visto Esas son cosas Que se marcan Porque O sea No es que te lo tiró Una tarotita Ni que fuiste a un lado Ni que te lo dijo A ella Son hechos Por eso Fuimos sacando fotos Y me quedé Y me quedé Con eso En la cabeza Y como veo Que vos Llegás Un programa Que llega Mucha audiencia Y que manejan El tema Con seriedad Por eso Me tomé El atrevimiento De pedírselo Gracias querido Te mandamos Un abrazo grande Saludos para vos Para la mona Y se adelanto con todo Felicidades por tu cumple Gracias querido Muchas gracias Un abrazo Roberto Chao Roberto Diez en punto En la noche De la República Argentina Hoy es viernes Habitualmente Hacíamos la noche pop Pero la noche paranormal Empezó a crecer A un punto Donde hoy es un bonus El próximo viernes Será otro bonus Y ya a partir de marzo La noche paranormal Todos los días Todas las noches De 21 a 0 Le digo a Vicky Nuestra operadora Hay un material Que tenemos separado Al que titulamos El poder de los niños Los niños Tienen un poder especial Sobre todo Cuando se conectan Con el más allá Lo hablabas A partir de lo que Relatabas de tu hija Totalmente Héctor Que le pasó De muy chica además Y que antes Cuando era más chica Recordaba La explosión De un planeta Que ella venía De otro lado De otro planeta Siempre lo dice Y perdió detalles Porque antes Se acordaba De más detalles Y a una muñeca La llamó Sara Sarita Porque ella dice Sostiene Que su primera mamá Se llamaba Sara Mirá vos ¿Cómo te caías? Perdóname Eso no te lo pregunté antes ¿Cómo te caías vos Siendo la madre Que ella te diga Tuve una madre Que se llamó Sara? Fue impactante Porque era muy chiquita Cuando me contabas Esas cosas Hoy por ejemplo No se acuerda De que Me mira Como que le estoy Contando un disparate Menos mal Que está el padre Y los abuelos De testigo Le digo Si vos de chiquita Siempre me decías Que vos sabías Que yo iba a ser tu mamá Y que tu primera mamá Se llamó Sara Del papá Perdí el nombre No me acuerdo Y que ella tenía hermanos Y que vio la explosión De un planeta Y que ella se Como que se conectó conmigo De hecho También me decía Que su mejor amiga Ella la conocía De otro lado De otra vida Que ella recuerda Me dice Si mía La conozco de toda la vida Pero no lo dice Bueno no es un chiste No es una Que lo dice literal Claro Literal Y aparte ella me dice Yo me acuerdo Me transporté Literal palabra Transporté A tu panza Y yo sabía Que ibas a ser mi mamá Es muy fuerte la frase Tres, cuatro años Me transporté a tu panza O sea Está hablando Del viaje del alma Exacto Como dice la teoría De que uno elige Quienes son sus padres A los papás Totalmente Totalmente Y de hecho le digo Bueno Esa muñeca Que te regalaron Vos le pusiste Sarita No era tu primera mamá Así me lo dijiste Cuando eras chiquita Le digo Y el padre Hasta hace poco lo hablamos En las vacaciones A Córdoba Y dijo Yo dije eso Si vos siempre sostenés Que venís De otro planeta Y de otro lado Y que tenés secuencias De De explosiones Así como se extinguieron Los dinosaurios Por este ejemplo Explosiones así De De planetas Y Y que ella se transportaba Hacia mi Y su amiga Que también la conocía Desde que ella era bebé Mirá Y escuchen en realidad El poder de los niños En primera persona Hola Mi historia comienza así Mi nene En ese tiempo Tenía tres años Y siempre salíamos A caminar Cuando salíamos A caminar Hablábamos de todo un poco Y íbamos caminando Tomado siempre de la mano De repente Él mira para un costado Y asienta la cabeza Como contando Comentando algo O hablando Con alguien Que yo no veía ¿Qué pasa Santi? Y le pregunté Mi hijo me dice Riendo Y riendo Mamá ¿Sabes que un nene Así? Dice Me canta una canción Y él empieza a cantar Una canción Que yo nunca había escuchado Y así está jugando Él empieza a saltar Y baila Y después Tocándose la cabeza Me dice Pum Se cayó en un pozo Al rato Bueno nosotros Volvimos para casa Y él me muestra Una casa de dos pisos Y me dice Ahí mamá El nene Pum Cayó en el pozo Yo lo miré asombrada Y le pregunté ¿Dónde lo viste Santi? Y él me volvió A repetir lo mismo Bueno llegamos a casa Y bueno yo medio que me olvidé Del tema Que se yo Y después cuando fui a comprar A la verdulería Voy con él también Y bueno Y él me señala Ahí mamá En esa casa Me dice Era una casa de dos pisos Y se cayó el nene En un pozo Y cuando llegamos A la verdulería Nos enteramos De que había un nene Que estaba en esa casa De dos pisos Estaba cantando Estaba jugando ahí Y de repente se cayó Y se golpeó en la cabeza Por suerte El nene tuvo traumatismo múltiple Pero está vivo Y está bien Y bueno Mi nene ahora Ya tiene 13 años Gracias Y la radio está muy buena Bueno ahí tenés un testimonio En primera persona Me había olvidado Porque hoy está con nosotros Gustavo Galván Que fue parte del programa De Claudio María Domínguez Muchísimos años El mejor momento de tu vida ¿No? Así se llamaba Sí Y esto Te recontra suena Sí Olvidate Era charla diaria El tema de los chicos Sobre todo Dos conceptos Que recién Trajeron A colación Uno Que Viste que el budismo Se habla No de No es como el catolicismo Que uno Muere y va a un cielo Claro A esperar La salvación En algún momento ¿No? Sino que vos para Muchas filosofías Orientales Vos reencarnás Es el tema De la reencarnación Y vos O sea para esa filosofía Para que la gente Que capaz nos está escuchando Y no le presto nunca atención Nosotros hoy Todos los que están Escuchando la radio Estamos viviendo Una encarnación No sabemos cuántas Tuvimos antes De miles de vidas Claro Es así Claro Y vos supuestamente Vas evolucionando Vas evolucionando Está bien Pero vos podés Haber sido hasta un animal Y haber evolucionado A ser humano De alguna forma Dicen La mayoría es que vos No podés involucionar Sino que Repetís ese nivel Hasta que aprobás El nivel De alguna manera Lo que sí te dice La mayoría de las religiones Es que si vos no aprendés En esta vida La próxima Va a ser la misma prueba Pero cada vez Más dura Hasta que entiendas Hasta que la aprendas Si vos fuiste egoísta En tu vida En otra Vas a reencarnar Pero vas a tener que Resolver eso A la fuerza Digamos Claro Porque vos no O sea Si no no te elevás Vos te vas quedando En ese punto En ese puesto 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 Hasta que aprendas Y te puedas elevar Con todo lo que eso significa Si no lo vas a ir repitiendo Todas las encarnaciones Que tengas Por eso no hablan De las buenas acciones Ser generoso Bueno Ser buena gente Porque si no Estás a prueba Como más allá De tu muerte Oíme Y en el programa de Claudio Mándale un abrazo Claudio Yo me lo cruzo acá En la radio Tanto nos cruzamos Algunos días Estaba grabando cosas Para la radio 10 Yo los escuché mucho Ustedes Los domingos A la noche Cuando venía De otro trabajo Iba escuchando la radio ¿Cómo encaja esto De personas Que recuerdan No solo su vida anterior O tal vez no recuerdan Su vida anterior Pero si su muerte anterior Gente que te dice Mira Yo tengo un dolor En el pecho Es más Tengo una cicatriz Y sueño Constantemente Que me pegan un tiro Que me atraviesa una lanza La persona después Por ejemplo Voy a aportar un ejemplo Esa persona Realiza la apertura De sus registros Akashicos Y descubre Que en una Encarnación anterior Murió Atravesado por una lanza Era un guerrero Era un guerrero Claro Entonces Como cobra sentido Su miedo El ejemplo que más recuerdo Es una persona Me lo contó acá Que tenía mucha fobia Al agua A meterse A sumergirse En la bañera Por ejemplo Que pavada Y resultó que En una apertura De registros Akashicos Esa persona Había muerto Ahogada Claro Es super normal Chicos Pero esto Escuchaste estas historias Si Vos podés abrir O registros O vías anteriores Vías pasadas Ah es distinto No No Es un Está un poco mezclado Un poco De todo Porque el concepto De la apertura De registros Akashicos Como según lo que yo estudié En sánscrito Es como algo así Como la biblioteca Del alma Te dicen que Que vos accedés A información De encarnaciones anteriores Ahí se tocan Los conceptos Con vidas pasadas Exactamente También hay varios Hay varios conceptos Que se entrecruzan Y entrelazan Siempre Por ejemplo Vos si hacés Árbol genealógico También Es algo muy similar Nada más que estás Haciendo hincapié En tu árbol genealógico En tu familia Por ejemplo Pero volviendo al tema De los chicos Un concepto Un concepto Bastante Búdico Clásico Es que Uno elige a sus padres Lo que contaba la mona Lo que contaba la mona La mona le pasó con su hija Exactamente El concepto ese Muchas veces Que hay padres Que dicen No yo no quiero Traer hijos al mundo Y demás Porque mirá Lo que les voy a ofrecer No te preocupes O muchos padres Que se sienten culpables Por lo que han hecho Con sus hijos Entre comillas Que sienten Se sienten frustrados Porque siempre piensan Podría haber hecho Algo mejor con mi hijo O no di el 100% Para con mi hijo Siempre le decimos No te preocupes Porque vos Le diste Lo que tu hijo Sabía que necesitaba Aprender Para él evolucionar Claro Él vino a buscar eso Siempre hay que entender Que cuando uno Al universo Le pide coraje No es que te llega Coraje En una cajita En paquete Tomá coraje Si vos pedís coraje Te llegan batallas Claro Claro El concepto De lo que necesitas Lo tenés que buscar en vos Exactamente A vos te llega el estímulo Exactamente Entonces Las almas Saben Que es lo que necesitan Que es lo que están buscando Y van a buscar esa vida Que vos como padre Vas a darles Claro Porque quizás Los que le estás dando Como problema Es lo que ellos vienen A buscar Siempre que sean tranquilos Que son los hijos Quienes eligen Las almas A sus padres Básicamente Che En numerología ¿Cómo se calcula El número de vidas pasadas? Escuchen esto Que está bueno Para poder calcular El número de vidas pasadas Las que hemos tenido Por medio de la numerología Te dan un ejemplo práctico Los que saben Para adaptar a tus necesidades Por ejemplo Supongamos que Vos sos una persona Que nació En el año 1990 En este caso Hay que sumar Cada uno de los números En este caso Daría 19 La suma Después hay que sumar Los dígitos De esa suma Da 10 Luego hay que calcular El mes Y el día de nacimiento Si naciste en marzo Sería el mes 3 Hay que sumar 0 más 3 Que es 3 Esta suma Solo es útil Para el mes 11 y 12 Y en el día 25 De dicho mes Por lo que hay que sumar 2 más 5 Que es 7 Yo ya me perdí Pero lo importante es Que sumando todo esto Vos podés llegar a saber La cantidad de vidas Que tuviste O sea De encarnaciones Que tuviste Según la numerología ¿No? O sea Cada una de las especialidades Tiene una mirada Que como decíamos Con Gustavo y la Mona Se tocan algunos puntos Y en otros se contradicen Héctor Con respecto a eso Siempre volvemos A un mismo número Que es el número De cada persona Y que es personal Porque también Por ejemplo Se cuenta A veces Con nombre completo Entonces Por ejemplo Piti lo hace Con nombre completo Héctor Gabriel Entonces ¿Qué número te da? Y siempre se vuelve un dígito Lo fuerte es que Una vez que la entrevisté A Piti Me dijo A la numeróloga Sí A la numeróloga famosa Me dijo Estás viviendo tu última vida Y fue un shock Para mí Héctor Pero horrible Lo que te dijo Fuertísimo En realidad Puede ser horrible O no Si es la última vida Es el último escalón De pasar a la iluminación Claro Entonces Bueno Sí Pero es como impactante Me lo dijo Y me dije Era chiquita Y me impresioné mucho Es decir Hace nueve años Entonces me dijo Vos estás viviendo Tu última vida Y vos Sos Un alma sabia En un cuerpo joven Por eso me doy cuenta Además Que por tu número Estás viviendo Tu última vida ¿Y qué vengo a aprender? A decir las cosas Cuando sentí O sea Como que no tenía Demasiadas cosas Para aprender en mi vida Se ve que fui Una buena alumna Si es que hablamos De estos momentos De aprender cosas Porque si no Si a mí me pasa algo Y yo me manejé mal Voy a volver A reencarnar En una persona Un animal Y aprender Lo que yo No hice bien En esta vida ¿Entendés? Me dijo Estás viviendo Tu última vida Y me quedé en shock Y es que es fuerte Y es fuerte Porque yo recién Mamá Viste O sea Diez años menos Diez años menos Diez años atrás Dije Dios mío Enseguida Te ves con la finitud De la vida Cuando te dicen así Pero bueno No es así Tampoco hay que tomarlo Como un ultimátum Che Me gustaría Hablar con Fabiana Kinn Más adelante En este bonus paranormal Sobre vidas pasadas A ver Qué nos puede aportar Ella que es medium Además Si podemos No sé si el espacio Ustedes son curiosos Porque yo soy re curioso A mí me gustaría saber En una vida pasada Qué fui Qué hice Cómo morí Yo pregunté Pregunté Pero lo que me pasa Yo fui sacerdote En una vida pasada ¿Sabías? No sabía Pero tiene conexión Porque cuando ¿Sabés cuándo conecté Con eso Héctor? Cuando Cuando nos encontramos Con los chicos estos Que vos hacías Los cursos de radio Y estabas conectado A la iglesia Claro Entonces ahí conecté Esa parte tuya Digo Tiene sentido Me dijeron En una apertura De registros acallicos Que fui sacerdote egipcio Mirá vos La locura ¿No? Sí Pero también ¿Sabés qué me conecta Con eso egipcio? La protección El gato negro Que has tenido La lechuza De la sabiduría Algunas cosas Que tienen que ver Con eso Porque uno no No en vano Tiene cosas Con las que te sentís Atraído En símbolos En maneras de ser En creencias Y demás Es porque Lo tenemos De antepasados Estamos en vivo A las 10 y 13 minutos ¿Hay objetos malditos? Pregunto Acordate Hoy es un bonus Y hoy lo tomamos Como una especie De consulta popular ¿Qué le agregarías A La Noche Paranormal? Mándame un mail A trasnocheparanormal Arroba gmail punto com Hagamos una gran tormenta De ideas Sé parte del programa Como productor o productora Tomate el tiempo que quieras Y escribime Cuando quieras Héctor Para mí al programa Hay que agregarle esto Es más Mándame el contenido Mándame el link Y luego lo preparamos Trasnocheparanormal Arroba gmail punto com Trasnocheparanormal Arroba gmail punto com Creen ustedes Le voy a preguntar A la Mona Gustavo Y a vos que estás Del otro lado Y me podés responder En un audio 11 27 84 1073 También podés contestar Si tuviste algún flashback De una vida pasada Si como en las series O en las películas En sueños O en la vigilia Te vinieron imágenes Te vinieron imágenes De una vida tuya anterior Si tenés alguna certeza Si te abrieron los registros Si hiciste terapia De vidas pasadas Si soñaste con tu encarnación Anterior 11 27 84 1073 En un audio Te ponemos al aire O escribinos 11 27 84 1073 Si querés salir al aire En vivo La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al 11 27 84 1073 O llámanos Al directo de la pop 011 4 535 42 04 Llama ahora 45 35 42 04 Objetos malditos Te pregunto Si creés en que Hay objetos Que pueden ser malditos Y si alguna vez Tuviste un objeto Que vos decís Che esto lo tengo que tirar Porque desde que tengo Este objeto Me va todo mal Este objeto tiene algo malo Creo en los objetos malditos Creo que De las cosas Que se encuentran en la calle A veces también Que lo hemos hablado Y encontrás cosas flamantes Y decís No puede ser Pero este Lavarropas está La frase de Cuando la limosna es grande Hasta el santo desconfía La escuchamos todos Totalmente Héctor Y después Tire algo que Yo no sé No creo que haya sido maldito Porque es de una querida amiga De muchos años Pero viste que Hay objetos cargados también Lo hemos hablado Y no es que Héctor Me regala algo Y Héctor lo cargó Si no de donde viene Quien lo Quien lo fabricó Y demás Mi amiga Para darme una sorpresa Sin saber Después de 20 años Que regalarme De 20 años de amistad Héctor Me regala Un cuadrado marrón De madera Con arenita Y unas piedritas Y una vela en el medio Como si fuera para Poner en un altar Pero esa arena Decía paz Y tenía un rastrillito Y a todo el mundo Le parecía tétrico Cuando lo veía Yo Lo vi con ojos de amor De una querida amiga Y la verdad Que venía todo para atrás Decidí Dejarlo en una bolsita Y tirarlo Me dolió en el alma Pero como todo el mundo Lo veía como una especie De tumba Porque era Un cuadrado Repito La vela en el medio Arenita Y para que esté prolijo Es algo que se usa En fensú y demás Un rastrillito Cada uno que veía Me decía ¿Eso qué es? Me da impresión Me da Tétrico Me da Bueno Tanta impresión daba Que decidí dejarlo No sé si estaba Maldito en sí Pero Una mala vibra Generaba también En quien venía a mi casa Y no es la idea Gustavo Bueno Yo No es que no Vamos a lo mismo Pero por una Por una creencia De alguna manera No es que no crean objetos Que tengan una mala energía Pero si se ve la creencia Más del estilo budístico De que Nada Inferior a la luz Entra Donde hay luz Ok Donde hay luz No puede haber oscuridad Donde hay luz No puede haber oscuridad Y lo único que mata La oscuridad Es la luz Entonces Siempre si uno se recubre de luz La oscuridad No puede entrar Que alguien Malintencione Un objeto Que alguien Con mucha Mala energía Malintencione Un objeto Y quiere hacerte daño Con ese objeto Es probable Puede ser Se puede cargar Un objeto Con esa energía Porque los objetos Absorben la energía De cierta forma Se puede cargar Adrede Seguramente Seguramente Hay hasta Experimentos Donde Te puedo poner Un ejemplo Incómodo Y Después me lo pongo yo Si querés Para que no sea algo Que te encajo a vos Dale Por ejemplo Hoy es mi cumpleaños La gente me regala cosas Si ¿A vos te pasó Que alguien te regale algo Y que vos digas Che esto Tiene una energía rara Si ¿Vos te llevas Todos los regalos Que te hacen? No Yo tampoco Y no quiero sonar A desagradecido Pero a veces Uno tiene que cuidarse También ¿Te pasó alguna vez En tu ¿Cuántos años hace Que trabajas en radio? Veintipico ¿Alguna vez te pasó Algo raro? Vos laburaste mucho De noche Si ¿Te pasó algo raro Que te mandaron Un objeto Que decís Loco ¿Qué es esto? ¿Qué me mandaron? Si ¿Te cuento uno? Si Hablando de comida Una torta Por un cumpleaños ¿No te animaste A comerla? La partieron Y empezaron A comerla En el centro De la torta Había capas De cebolla ¿Esto es literal? No es un trabajo Un trabajo de brujería Podría llegar a ser Nunca supimos Que pasó A nadie A mí yo no comí A nadie le pasó nada Pero bueno Tenía capas De cebolla Rarísimo Este La torta ¿Y vas a contar algo? Yo te interrumpí Con la pregunta Que Siempre Recúbranse en luz Siempre Recúbranse en luz Todo Lo que Sea malintencionado Si vos estás Firme en la luz No te llega No te llega No No llega a vos Este Y si aparte Uno por ejemplo Tiene su creencia De que está protegido Por seres realmente Superiores Es imposible Que a vos Alguien Del mundo inferior Pueda llegar a tocarte Si vos tenés Protección celestial Por ejemplo Quiero contarles algo Y tenemos un material De una foto Maldita Un amigo mío Amigo de la infancia Que estuvo en mi cumpleaños El otro día No voy a decir quién es Él tuvo una muy mala racha En un momento de su vida En su infancia Muy mala racha Con intento de suicidio Una persona Del barrio Le regala Una virgen Una imagen De una virgen De estas que son De acrílico Y que cambian el color Según el estado del tiempo Del tiempo Sí La virgencita clásica Que se iluminaba de noche Con la luz Todos sabemos De qué hablamos Sí Pero en un tamaño Yo qué sé 30 centímetros de alta La imagen Claro O sea Grande era Este flaco Que estaba muy mal Recibe la imagen Porque es una imagen Sagrada La pone en su casa Y ya venía mal Y le empezó a ir peor Pero peor Al extremo De que se le murieron Familiares Pero todo pasó En el transcurso De un mes Chocó con el auto Casi se mata Se quedó sin laburo Y él empezó a ver El punto El tabique De la historia La bisagra Desde que entró Esta imagen a casa Todo para atrás Todo para atrás Se le murió el perro O sea Tenía un perro Que no era un perro grande Los perros pueden vivir 14 16 años Un perro de 7 años Que muere Que se enferma Que le dejan De funcionar los órganos Y el perro muere Y lo tienen que sacrificar El perro que era Imagínense De todo lo que venía Era como Su hijo Claro Yo fui testigo De esto que les voy a contar No voy a agregar Absolutamente nada Podría Podría Condimentar la historia Con Con detalles Paranormales Pero les voy a contar Lo que yo vi Que igual ya es escabroso Este flaco Dice Loco La imagen de la virgen Esta tiene algo Porque además Sospechaba Del que se lo había regalado Ok Empieza a sacudir La imagen Y se nota Que adentro No estaba hueca Que tenía algo Que hacía Un receno Como un contrapeso Que pegaba Contra los Los bordes Internos De la imagen Que era de plástico Ah de plástico Pero Este flaco Se da cuenta Que la imagen Era como Vieron como Los huevos de pascua Que son dos mitades Fundidas Tenía una unión Con pegamento O sea Eran dos mitades Unidas Si Es muy difícil Romper una imagen Sagrada Te da esta impresión Es muy difícil Si Porque vos decís Como voy a romper La imagen de la virgen O sea Es como Viste que Va atenta Contra todo lo que nos enseñaron Bueno pero este flaco Se animó Le dio un martillazo A la imagen Si Se rompió En mil pedazos Y adentro Había una bolsa Una bolsita Si Que tenía Pelos negros Pelos largos Negros Pero una cantidad Impresionante Todo como Cocido El pelo Pelo humano Como cosido Y adentro Había algo Que se los voy a describir Como yo lo vi Como si yo les dijese Vieron las cornetitas Esas de cotillón Espantazuera Que vos soplás Y se despliega Como una vigorita Como de cartoncito De papel Imagínense eso Como de cartoncito De papel Enrollado Adentro de la madeja De pelo negro Pero no era Una cornetita De cartón Eran los intestinos De un gato Disecados Ay Dios Eso es lo que había Ahí adentro Ok Este muchacho Lo lleva A una parroquia Ahí a la parroquia En Floresta Y le dicen Bueno Esto es un trabajo De magia negra Hecho Adentro De una imagen Sagrada Para que vos No desconfíes Desde el momento En que rompe La imagen Y tira todo Su vida Se encauzó Y hoy El flaco Tiene trabajo Pudo estudiar Lo ves Y se puso a entrenar Es otra persona No sé Crean o no Yo les cuento Lo que hizo Lo viví yo Que fuerte El karma Para la persona Que lo hizo Bueno Obviamente Este muchacho Del que les hablo Lo quiso ir a cagar A trompadas No llegó Porque nadie lo dejó Y la otra persona Se fue del barrio Pero evidentemente Tenía algo Con él Puntual Tenía algo Puntual Con él Entonces digo Bueno Vieron que A veces En los barrios Se corre El rumor De Tal Hace brujería O en tal Casa Hacen brujería Yo creo que En todos los barrios Hay alguien Que puede decir Acá está pasando Algo raro Tal vez no tienen Ninguna certeza Solo ven los movimientos O que aparecen En la puerta De las casas De determinados Objetos extraños Bueno Yo digo Sigan a la intuición Si la intuición Te dice por ahí no Por ahí no Aunque sea Una imagen sagrada O sea Permitamos No dudar También De aquel Que nos hace Un regalo Porque en general Las personas Que nos hacen Un trabajo Son personas cercanas Lamentablemente ¿No? Sí Lamentablemente Uno le empieza A ir todo para atrás Y decís ¿Para dónde viene todo? No quiero ser No quiero tener Pensamiento mágico Ni sugestionar A nadie De los que nos esté Escuchando Yo les cuento Algo que viví O sea Si me preguntás A mí No puede ser Que alguien Que te haga Bueno Y si sí Puede ser Porque tampoco Me quiero Subir en la soberbia De que mi mirada Es la verdad O sea Yo les digo Lo que viví Me pareció Muy coincidentemente Extraño Que este flaco Que este flaco Se deshace Del objeto Y repuntó Y repuntó A un lugar Donde hoy Tiene una vida Normal Con los problemas Que puede tener Cualquiera Pero en ese momento Estaba en la oscuridad Total Se pegó un tiro El flaco Tuvo la suerte De pegárselo mal Hoy tiene secuelas Pero nada Pero vive Pero vive Y lo vimos De hecho Y disfruta la vida Un montón Está abrazado Y hace cosas Lindas para el otro Por eso digo Viste No sé Creo que todos Tenemos una historia Así Que tal vez No es la historia Paranormal Espectacular Pero Tiene algo extraño La historia Se sostiene Con algo extraño Sí ¿No? Estamos muy atrasados Hay dos tandas De las nueve de la noche Todavía Ay madre de Dios Vamos a hacer una cosa Sí Hace una tanda Vicky Volvé Que quiero presentarles El audio De la foto Maldita Y después Completamos la otra tanda Pero hacete una Y volvemos No se vayan Por favor Yo les contaba La historia De los objetos Malditos Por esta Que van a escuchar Ahora La historia De la foto Maldita Escucha Buenas noches Héctor Buenas noches Bueno Yo le quería contar Una historia Me llamo Juan Soy de Lugano Una historia Cuya consecuencia Estoy viviendo Todavía Hace Poco menos De un mes A través De Facebook Yo encontré Una foto Del exorcista En donde aparecía La protagonista Haciendo un gesto De picardía Casi Sobre un fondo negro Una foto En blanco y negro A mí me había impactado Muchísimo Entonces La pasé A una foto común Una foto normal Digamos Hice Un par de copias Eso fue un lunes Al otro día El martes A la mañana Sin tener ningún Síntoma Llamé al trabajo Diciendo que no iba a ir Ese día No tuve un presentimiento Ni un aviso Ni nada Simplemente llamé Y dije que no iba a ir Tuve un ataque Con unos dolores Abdominales Tremendos Todo ese día Y a partir de ese momento Unos días después Fui despedido Del trabajo Todo el panorama Se oscureció De repente Todo mal Con mis 53 años El panorama No es muy alentador En el trabajo Era Don Alberto Don Juan Para todos Y de la noche A la mañana Perdí todo Yo no sé Si conectar Lo de la foto Con esto Pero Lo único que quiero decir Es que En mi época Se decía Que La mejor estrategia Del diablo Era hacer creer Que no existía Y muchas veces Una simple foto O algo Que parece Casi una broma Puede esconder La presencia De una energía Muy muy maligna A partir de ese momento Porque el único La única variante Que yo tuve En mi vida Fue esa La de tener Esas dos fotos Bueno Buenas noches Y gracias Hola ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal Héctor? ¿Qué tal gente? ¿Cómo están todos? Bueno Empiezo con la historia Me llamo Cristian Soy de Verazategui Y soy vigilador De una cooperativa Donde brindan servicio Al barrio De luz E internet Y gas Y bueno Mi historia Comienza así Yo soy vigilador A la noche ¿No? Entro a las 7 Entro a las 5 de la tarde Pero le pego Hasta las 7 de la mañana Bueno La historia comienza Que yo estaba acá Vigilando Resulta que A las 9 Tipo 10 de la noche Acá Dos pisos Más o menos Es un sector Bastante grande Y de repente Subo la escalera Para arriba Para allá Termino de comer Siempre acá La gente Generosa Te da un plato De comida Una viandita Bueno Termino de comer Bueno Luego yo agarro Y cuando termino de comer Se me da por ir Al baño De arriba Del segundo piso Que es la parte De los consejeros A esa hora Ya a la noche No hay nadie Solamente nosotros Lo de vigilancia Bueno La cosa fue Que termino de comer Voy al baño Para lavar el plato Termino de comer Lago el plato Todo Prendo la Canella Para lavar el plato Al ratito Al momento Siento un ruido Termino de lavar el plato Empiezo a sentir El ruido de vuelta Cosa a ser Que cierro la canilla Y cuando abro La puerta del baño De hombres Al lado Está el baño de mujer O sea Hay dos baños arriba El de hombre Y el de mujer Yo entro el de hombre Cuando termino de lavar el plato Siento un ruido A lo cual Dije Que será Salgo del baño De hombre Y cuando abro La puerta de mujer Del baño Veo como que La canilla Del sanitario Se abre sola Y sale el agua Y en eso Me quedo Me quedé así Y nada Como hombre Como cosa de seguridad Tenés que ir Y darle el pecho adelante Entonces agarré Fui y cerré Pero bueno Varias cosas Han pasado ya Acá en este lugar Mi compañero también Me ha comentado Que El picaporte De la puerta Dice que él Estaba mirando Youtube Estaba mirando Su celular Y de repente Escucha que Como que Quieren entrar Y dieron dos Fuertas Así en la puerta Que quisieron entrar Y él se paró Pero no era nadie Después las chicas De limpieza también En ese momento Dicen que Arriba en el segundo piso Siento como que hay pasos Como que los muebles Se mueven La verdad que no sé Que es lo que pasa Pero bueno Cada noche que estoy acá Siempre pasa algo No sé si lo quieren sumar A la historia Pero bueno No sé si lo quieren sumar A la historia Pero bueno También me ha pasado Muchas veces Que estoy mirando El tele Y por acá Es una cooperativa Donde brindan El servicio Como les he comentado Hay una televisión Donde cuando estamos Aburridos o algo Vamos y prendemos Y miramos Una vuelta También me pasó Que prendí la televisión Y estaba mirando Una película Y me sonó El teléfono Corro rápido Para atender El teléfono Atiendo todo Y cuando vuelvo La televisión Estaba apagada O sea Son cosas Que pasan acá Y no hay explicación Supuestamente Han comentado Que muchos años atrás Muchos Muchos años atrás Dice que Esto fue como hacer De todo campo Todo escampado Dice que hubo Un hombre Que se suicidó Que se mató Y bueno Quedó así Y bueno Me quedé pensando ahí Así que bueno Pero bueno Acá ahora estoy Escuchando La pop Paranormal Y bueno Pero esa es mi historia Y quería comentarla No sé si es bastante Cosa Pero corta Pero bueno Son cosas que me pasan Acá en la cooperativa De Grazategui Muchas gracias Por todo Hola Héctor Buenas noches Nicolás de este lado ¿Cómo te va? Bueno Yo siempre cada vez Que paso por ahí Te hago luces con el auto Te saludo Guadá si es Pablo Bueno Hace un Más o menos El mes pasado Me pasó Trabajando Trabajando con la aplicación Tres de la mañana Me salta Buscar un pasajero Ahí En 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 el Coso De Seiza Donde está la parte Digamos Eh ¿Cómo se llama? De cargas Y Bueno Que esto es lo otro Teníamos un viaje Bastante largo Teníamos que agarrar La ruta esa Que va para Cañuela Que hay un tramo Que después hicieron Todo nuevo Que no sé Con qué se comunica Y sé que el viaje Era bastante largo Así que Bueno Agarro El Viaje Lo empiezo a hacer Y de repente Agarro la parte nueva Que tiene dos carriles Para un lado Y después Tiene dos carriles Para el otro Pero Esa parte nueva No está iluminada O sea que Tenés que andar Con las luces Y cada tanto Ponernos la alta Por si Tenés algo adelante Tenés tiempo A maniobrar O algo por el estilo Y de repente Nada Con el pasajero A una No sé Ponele 15 metros Se me ocurre Poner la alta Y se veía algo En el carril De la mano derecha ¿Sí? Se veía algo parado Pero No sabemos Cómo explicarlo Porque era alto Una forma De De una figura Pero no caminaba Sino es como que Estaba A unos cuantos centímetros Del piso ¿Sí? Pero Parado Así que imaginate Cuando puse Las luces altas Y le estoy llegando Pasé por el costado Que dije Bueno Y Nada Te soy sincero Tanto como yo Como el pasajero Estábamos Pero mal No entendíamos Que había pasado Y que era eso Pero cuando pasamos Por el costado No nos pudimos ver Porque estaba todo A ver Negro Y no se podía ver nada Pero sí Como que flotaba ¿Me entendés? Como que flotaba Y la verdad No lo entendí Cuando pasamos Se sintió Como un escalofrío Y Pasamos tan rápido Que porque dije No, no hay que saber nada Alvejaste Hasta no salir Allá adelante Que no me acuerdo Donde sale Esa parte nueva Dije No, no, no No es para mí Ni nada Y La verdad No lo podía creer Porque encima Había unos pastizales Que se ve Que hicieron Toda la parte nueva De la ruta Pero No cortaron nada Tampoco le pusieron luz Apenas está señalizada Pero fue algo La verdad Rarísimo No teníamos Cómo explicar Y cómo decir Lo que vimos Bueno Héctor Muchas gracias por todo La radio es muy buena Siempre te escucho Felicidades por el Martín Fierro Y bueno Para adelante Buenas noches Radio Pop Sebastián de Garnica Les habla A mí paranormal Me pasó que Hice mi casa Y mi viejo En aquel entonces Era una persona Descapacitada Tenía Ambas piernas Amputadas Y Nunca lo pude Traer a mi casa Por el hecho De no tener Piso En el patio O Las necesidades Para que su silla De rueda Pueda pasar Tranquilamente Y Sin que se caiga O lo que sea Él resistió Y Yo un día Pegando cerámica En casa Rebocando Todo Le decía a mi señora Cómo gustaría Que mi viejo Esté Para que vea Todo esto Todo lo que se Progresó Acá en la casa Esa misma noche Arriba de la heladera Yo tenía un papel De rollo De cocina Que se desenvolió Dio dos vueltas Y Estábamos Solamente Yo y mi señora A lo cual Lo vimos Y Nada Lo miramos Viste Bueno No le dimos Mucha importancia Todo esto Ya de noche Estaba todo cerrado Para que Se entienda Claro Que no había viento Ni nada Teníamos una caja De tele De un plasma Vacío Que habíamos comprado Nuevo también Y Se movió el plasma La caja Se movió la caja sola En el comedor Desde entonces Así que Agarré Y dije Embursal Tapas Y sos vos Andá Descansá Porque acá No es tu lugar Le digo Y después de eso No pasó Más nada Hola Héctor Hola chicas Bueno Mi nombre es Gabriela La verdad es que Cada tanto Mando una historia De lo que me ha ocurrido Y ya no sé Que les conté Pero Lo que me viene pasando Últimamente Es que vengo soñando Con gente que no conozco Y que está enferma Por ejemplo Soñé con una señora Que tenía como Encangrenado el pie O Un hombre Que se bajaba el pantalón Y me mostraba Sus nalgas Y tenía como Bolsas de No sé De ampollas Que como que estaba Pudriéndose También con personas Que le duelen las piernas La cabeza La verdad es que eso Me llama la atención Porque A veces son personas Que Que me cruzo por la calle Y a la noche sueño con ellas O Personas que directamente No conozco Si me podrían ayudar En esto que me está pasando Y decirme Todas las noches Los escucho Mi hija de 8 años Es fanática de ustedes Y cada vez que se sube al auto Que venimos a buscar A los papás al trabajo Me pide que los ponga Así que vamos Escuchando Todas sus historias Y bueno Si me pueden dar una mano Se los agradecería mucho Me encanta Que vuelva los viernes De actividad paranormal Los adoro Un beso enorme Hola Héctor Hola Moná Buenas noches Feliz cumple Héctor Eh Bueno Yo voy a contar algo cortito Eh Cuando Yo era chico Más o menos Eh Casi 13 años Bueno Mi papá Eh Trabajaba con un ingeniero Y tenía una casa grande Que la cuidaba Y tenía el taller ahí Y Y se la prestaba Una iglesia Y siempre Eh En nuestra casa Como él le prestaba Para que hagan la iglesia ahí Siempre nos ponían macumba Yo sacaba zapos Con cuchillo Clavado de la En la puerta Porque tenía una puerta de madera Yo era chico Y siempre tiraba Bueno Las cosas esas que veía Afuera En la calle Y bueno Yo te tiro una idea Para tu programa Ya que estás buscando Eh Estaría bueno que Donde haya Ya cosas paranormales O en casa Que estén haciendo Que se vean cosas Que te invite Y que vos puedas ir a verlo O grabarlo Y después poder subirlo A tu programa O contarlo también En la radio Yo te quería contar Una historia paranormal Que me pasó Cuando yo era chica Yo cuando era chica Eh Mi mamá Me tuvo Que llevar A una curandera Para que me haga limpieza Porque siempre me aparecía Una sombra Toda de mí O si no A veces me aparecía Una sombra En la ventana O sentía Golpes En la madera De mi habitación Siempre me pasaba Esas cosas Si no Sentía Mormullos O si no Se me apagó La luz O sentía Alguien que me golpeaba La puerta A veces Y la curandera Me dijo Le dijo A mi mamá Que eran Cosas malas Que hacía mi abuela Que hacía trabajos malos Y le hacía trabajos malos A mi papá Y eso Me generaba A mí Las cosas Paranormal Y desde ahí De ahora Que ya tengo 23 años Ya no me pasa más eso Y te quería decir Que esto me pasó En la vida real Y ahora no me pasa más eso Ahora puedo dormir tranquila Puedo comer tranquila Y puedo ir al cole Tranquila Y te mando un saludo Y está muy buena La radio Y la noche Para un mal Está bien Porque es una emoción Y te da ganas De escuchar más Y es interesante Esto pasó en verdad Mando un saludo Blanca de Espeleta Gracias Hola Héctor Te voy a intentar resumir Esto que me pasó Con mi primo Y bueno Hace unos días Que mi primo Se viene acá A dormir a mi casa Y bueno Uno de esos días Él Había ido al baño Porque tenía ganas ir al baño Y eso Pero yo me había quedado acá En la pieza Y como yo tengo una cama La cual es tipo alta Como si tuviera dos camas O sea Una que está abajo Y otra que está arriba Pero que no es así Y tengo un colchón El cual lo tiro abajo Por el calor que hace Duermo ahí Y bueno Justamente por eso Cuando él fue al baño Yo estaba de lo más tranquila Jugando con mi celular No sé qué hora era No me acuerdo exactamente Pero lo que te digo Es que yo había visto Como que se prendió una luz Como que estaba yendo Hacia la puerta del baño Y entonces yo apagué el celular Y me había hecho la dormida Porque pensé que era mi mamá O mi papá Y bueno Y entonces Después cuando sale Mi primo Le digo Che ¿Vos no habías visto alguna luz? O algo así O sea Le pregunté si había salido Y había prendido la luz De su cámara o algo Y me dijo no Y después Él me preguntó Si es que me habían regañado o algo Y yo le había dicho que no Porque Él escuchó Que me estaban regañando Mientras que yo vi que había pasado una luz Mientras que mi mamá y mi papá Nunca prenden la luz de su celular Cuando van al baño Y a mí no me regañaron Justo cuando él dijo Haber escuchado como si me regañaron Y después la otra Es que en mi casa En lo general A la noche Suelen escucharse como ruidos En el techo O sea Tenemos dos perros Y unas escaleras Que llevan hacia arriba Pero también tienen Una Tiene una puerta La cual sirve para Que los perros No se suban al techo Cuando es de noche Y todo eso Pero aún así Yo suelo escuchar Como que están Subiendo las escaleras Y en lo general También suelo escuchar Algunos ruidos Y eso ya viene Desde hace unos cuantos días Más o menos Bueno, una historia Gracias Perdón si el audio se hizo largo Te lo quería resumir Lo más que pude Pero bueno Feliz cumpleaños Gracias, gracias Gracias 10 de la noche 51 minutos Estamos en vivo En la noche paranormal Hoy bonus De noche de viernes Para hablar con nosotros 11 27 84 10 7 3 11 27 84 10 7 3 En algún momento De esta noche Vamos a romper El clima paranormal Para agradecer Todos los regalos Y para salir A la puerta de la calle Las visitas, Héctor Además Quiero decir algo Miriam Arcerito Que es mi jefa de prensa Hoy va a tener El honor De entrar al estudio De la pop Bien Excelente Estará re contenta Vamos a pedirle permiso A las autoridades De la radio Y Miriam Arcerito Va a entrar al estudio Un ratito Muy bien Pero yo voy a salir A la puerta de pop Ok Yo voy a salir Ahí salta la gente A saludar a los amigos Y amigas que venían Por el cumplea Hay una peque también Voy a saludarlos a todos Ahora en un minuto Nada más Pero quédense con nosotros Historia Central Retro Suban el volumen Porque hoy También hay paranormal Esta es la historia real De cabezas en frascos Contada en primera persona Hace algunos años Hace algunos años Producto de un intercambio cultural Me tocó viajar a China Durante unos meses Al principio La experiencia fue difícil Porque si bien Estaba estudiando chino Se me dificultaba Bastante entender Cuando me hablaban rápido Podía leer y escribir A mi ritmo Pero ciertamente Me era muy difícil Comprender Así y todo Tomé la decisión De encarar ese desafío Y durante todo 1986 Estuve viviendo en China Con mis 22 años Recién cumplidos Venía de una familia Disfuncional No conocía Mis padres biológicos Soy adoptado Y mi padre de crianza Había muerto a mis 10 Por lo que pasé Mi adolescencia Con mi madre adoptiva Que hizo lo que pudo Porque yo era bastante rebelde Me adoptaron Cuando tenía 5 Y aunque no recordaba Nada de mi pasado Arrastraba varias cicatrices Algunas en el cuerpo Y otras psicológicas Era muy rebelde Una de esas locuras Fue estudiar chino Y de alguna manera Escapar de mi vida En Argentina Tenía un dinero ahorrado Pero lo primero Que tuve que hacer Para sobrevivir allí Fue encontrar un trabajo Y les aseguro Que me fue mucho más fácil De lo que imaginaba A las dos semanas De caminar Las calles de Pekín Conseguí un puesto laboral Tan extraño Como cautivante Guardia de seguridad En un museo Era el museo De historia De China Y buscaban a alguien Que entendiera Chino escrito Y que se bancara A la madrugada En ese enorme Claustro De paredes Y pasillos enormes Y llenos de eco Yo era el indicado Además No tenía que relacionarme Con nadie Puesto que era El único guardia nocturno A las 48 horas Ya estaba adentro El lugar era Y sigue siendo Inmenso Mi trabajo era Recorrerlo Tres veces por noche Para evitar Que intentaran Ingresar intrusos Era muy común Que niños indigentes Entraran en invierno Para buscar un lugar Bajo techo Para dormir Y robaran Piezas de bronce O cobre Para vender Yo no tenía arma Y mis únicas Herramientas de trabajo Eran una linterna Y un handy Con el cual Podía avisarle A la policía Que montaba guardia Justo frente al museo Para que actuara Pidiendo refuerzos Ante un eventual robo Había salones Con dinosaurios Obras de arte Piezas arquitectónicas Herramientas Algunos animales Embalsamados Y restos Socios De distintas Especies El museo Era una mezcla De historia Y ciencias naturales Pero también Había una extraña Sala al final Que conservaba Restos humanos En formol Una especie De laboratorio Del doctor Frankenstein Nunca había llegado A entrar Pero me habían avisado Que si era impresionable No lo hiciera Y de hecho Las primeras semanas No lo hice Pero una madrugada Sentí la imperiosa Necesidad De entrar A esa sala Macabra Después de recorrer El eterno Corredor De pisos De mármol Que llegaban Hasta la última sala El ambiente Se empezaba A tornar Irrespirable El circuito El circuito El circuito Del lugar Venía teniendo Fallas intermitentes Y esa noche Estuvimos varias horas Con una sola fase eléctrica Hasta que finalmente Alrededor de las 3 De la madrugada La electricidad Se interrumpió Por completo Fue en ese instante Cuando escuché La risa y corrida De dos niños Que salieron De atrás De una vitrina Y corrieron Hacia la última sala ¡Alto ahí! Les dije en chino Pero no contestaron Vi que eran niños Por su altura Y sobre todo Por las risas Decidí entonces Seguir con el recorrido ¿Todo tranquilo? Sí señor Todo en orden Hay al menos Dos niños Que están escondiéndose Pero no hace falta Ingresar a la fuerza Ahora los expulso yo El diálogo Fue en chino Abrí las gigantescas Puertas de madera De la sala De cuerpos Mientras me preguntaba Con qué fuerza Los niños La pudieron abrir Tan rápido Entré La atmósfera Era horrenda Olor a alcohol Formol Y a pudredumbre Todo junto Con la luz De mi linterna Fui descubriendo El escenario Del horror Lo primero que vi Fue un frasco Que tenía La cabeza De un niño A la que le faltaba La mandíbula Y las encías Dejando al descubierto Sus huesos Y dientes No pude dejar De mirar La expresión De horror En su rostro Se me revolvió El estómago Cuando unos metros Más adelante Otra cabeza De niño Pero esta vez Con sus ojos Cerrados Y la boca Cocida Flotaba En un gran Frasco De formol Cuando lumbré Más arriba Noté que tenía Medio cráneo Rebanado Y sobresalía Parte de su cerebro Fue entonces Cuando empecé Haberme rodeado De cuerpos De niños Deformes Que tenían Cabezas De tamaños Desproporcionadas En frascos Que además Guardaban Partes de cuerpos Como brazos O piernas Mi corazón Latía a mil por hora Se me salía El pecho Estaba completamente Sudado Y creí Que estaba Por infartarme Cuando de pronto Escuché La voz De los niños Que se habían Escondido ahí Los alumbré Y eran dos hermanitos Vestidos De forma Arapienta Estaban tomados De la mano Y me dijeron No te escapes Aprendé A mirar Tus cicatrices Ahí también Estás vos Y tus hermanos Y al momento De decir esa frase El niño Se metió La mano En la boca Tirando con fuerza Para abajo Hasta desencajar Su mandíbula Y arrancársela Por completo Mientras su hermanito Hundía sus dedos En su cabeza Y escarbaba Desmembrando Un pedazo De su cráneo Grité Grité con fuerza Porque supe Que lo que estaba Viendo No era real Y porque me di cuenta Al volver a alumbrar Que los niños No estaban Que los niños No estaban vivos Que los niños Eran las almas De aquellos Que estaban En los frascos Volví a alumbrar Y los reconocí Eran ellos Sus restos En los frascos Salí corriendo Por los pasillos Del museo Y esa misma mañana Me volví a la Argentina En el vuelo De regreso Retumbaba En mi cabeza La frase No te escapes Aprendé A mirar Tus cicatrices Ahí también Estás vos Y tus hermanos Fue entonces Cuando tocando La cicatriz Que tenía Desde mi axila derecha Hasta la cadera Comprendí Lo que me querían decir Yo era rebelde Y quería escaparme Porque no quería Ver mi cicatriz La que me recordaba Que no había venido Solo a este mundo La cicatriz Que me recordaba Que había tenido Un hermano Siamés Que había muerto En la operación Después de nuestro Nacimiento Lo terminé De confirmar Al llegar a mi casa E increpar A mi madre adoptiva Que incluso Me reveló Que era un ser Independiente Pero que uno Pero que uno de los dos Tenía que morir Porque con mi hermano Compartíamos el corazón Y los pulmones Desde ese día Supe que las cicatrices Tienen nuestra historia Tienen nuestra historia Historia que conocemos Y la que no querríamos conocer Jamás De todos modos No te vas a poder Escapar de eso No te vas a poder Escapar de tus cicatrices No te vas a poder Escapar De tus cicatrices Nunca Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Bueno Mi nombre es Guillermo Soy de Ramos Y quería contarte Esta historia Que me pasó una vez Hace muchos años En la casa de mi mamá Yo tenía una pieza En el fondo Y esa pieza Que tenía en el fondo Dormía ahí Obviamente Pero La cerraba Con candado De adentro ¿Viste? Una mañana Mi hermano Que trabajábamos juntos Me viene a despertar Entonces Yo sé Esa idea No había cerrado Con candado Entonces Agarra a mi hermano Viene Abre la puerta Me despierta Entonces yo Nada Tenía el sueño Y todo lo demás Le dije Dale Dejame de joder ¿Viste? Que no molestés Que te doy el otro Voy más tarde Entonces Como vino a molestarme Dos o tres veces Cerré la puerta Con Con candado De adentro ¿Viste? Y cuando Me estaba O sea Cuando estaba durmiendo Siento que me pegan Un cachetazo Pero Tremendo cachetazo ¿Viste? Entonces Claro Me despierto Asustado Y lo primero que hago Es ver la puerta La puerta La puerta estaba cerrada Con candado Entonces cuando Me miro en el espejo Que tenía la pieza Tenía O sea Cuatro dedos marcados En la cara Así que nada Inexplicable Yo lo pensé mucho A mi viejo Porque en ese En ese entonces Hacía poco Que mi viejo Haya fallecido Y Nada Yo pensé en él Como diciendo Anda a laburar ¿Viste? Pero bueno Eso fue tremendo Tremendo Esa historia Gracias por tus mensajes 11 y 10 Bonus paranormal En mi cuenta de Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Está fijado el video Del fantasma Subiendo al taxi Se meten en mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Te invito a verlo Comentarlo Etiquetar A tus amigos O amigas Que sean fanáticos O fanáticas Del fenómeno paranormal En mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Acordate que este programa Y todos los programas De la noche paranormal Yo los subo a mi canal de YouTube Arroba Trasnoche Paranormal Arroba Trasnoche Paranormal Pueden ir ahora a suscribirse De hecho Mañana sábado A la medianoche Estreno Mano a mano Paranormal Episodio 3 Con Jorge Luis Zuckdorf Fenómeno ovni En primera persona Mucho video Para analizar Mañana a medianoche Cita en mi canal de YouTube Arroba Trasnoche Paranormal Vayan a suscribirse Ella es medium Ella es tarotista Y mucho más Fabiana Aquin Está en vivo con nosotros Hola Fabiana ¿Cómo te va? Buen viernes Hola Héctor ¿Cómo estás? Hola Moni Hola Fabi ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno Saludos para todos ¿Cómo están? Bueno acá estamos Con ganas de hablar De muchas cosas Qué bárbaro Qué bárbaro Lo de las vidas pasadas Un poco fue el tema central Hoy en este bonus paranormal Sí Personas que por un lado Tienen una inquietud En función de una encarnación anterior De una vida pasada Y aquellos que saben Que tienen revelaciones A ver La primera pregunta que te hago es Desde tu perspectiva profesional Sos medium Sos tarotista Desde tu mirada ¿Cómo encaja el concepto de vidas pasadas? ¿Todos tuvimos una vida pasada? Todos tuvimos una vida pasada Y te cuento algo Que no te lo dije Yo hago regresiones Terapéuticas A vidas pasadas Y una regresión Te puede durar De una hora A cuatro horas Y lo que habla Es tu alma El alma es lo que no muere nunca Y por lo general Cuando vienen al estudio Vos sabés que vienen a cerrar cosas A cerrar etapas de vida Por ejemplo Se pelearon con un hermano Y el hermano no está fallecido Está vivo Se pueden cerrar historias Se pueden cortar trabajos A través de las regresiones Y muchas veces Podemos ver Qué pasó en esa vida anterior Si es el karma Que te está Haciendo daño Que te está haciendo mal Se ve todo Y se pueden cerrar historias A través de las vidas Pasadas Por ejemplo En una regresión Vos ¿A qué información Podés acceder? ¿La persona que ve ¿Se ve a sí misma En la vida pasada? Se ve a sí misma Ve A por ejemplo Planos Personas que por ahí Se han peleado Y que partieron De este mundo Y vienen a A tratar de poder Hablar Con esa persona En la regresión Muchas veces Se ven En esa regresión En un campo ¿Sí? Se ven en un lugar En una casa blanca Y ven Etapas de su vida Que después Vamos viendo Y en esa regresión Se van viendo Cuando eran niños Cuando tuvieron etapas De sus abuelos Mirá Es increíble Se pueden ver Cosas increíbles Y podés cerrar Etapas de tu vida Cosas que te hacen Daño Bloqueos Que te hacen daño Espiritualmente Y lo podés ver En esa regresión ¿Cómo haces Cuando No podés Visualizar Lo que el terapeuta Te dice O sea Hay que quedar Para otra sesión Si vos querés Trabajar un desbloqueo Un tema emocional ¿Es por falta De concentración Del consultante En este caso? Qué buena pregunta Vos sabés que Cuando vienen A hacer una regresión Por lo general Yo en mí En mi manera De ser Lo que hago Primero Limpio esa persona Y me limpio yo ¿Por qué? Porque tengo que estar Descontaminada De todas las larvas De todas las larvas La persona que viene También Entonces al limpiar Hacemos un trabajo previo Que es una meditación Empezamos a contar Como una cuenta regresiva Y yo siempre les digo Busquen un lugar Sí Un olor Un aroma Y se van a concentrar En ese lugar Se sientan Yo tengo un sillón Un sofá Se sientan ahí Tranquilos Están como Descansados Relajados Y empiezan A viajar Hay gente Que no se puede concentrar Y hay otras Que sí Y por lo general En esa Concentración Vienen a cerrar Bloqueos Etapas de subida Por ejemplo Cuando vienen Ya quieren Me dicen Quiero ver Tal tema Por ejemplo Algún bloqueo Algo que los bloqueó En su vida pasada Un miedo interno Que no lo pudieron resolver Y eso lo pueden resolver En una sección O en varias secciones Depende El problema Que tengan Claro Pero creo que es maravilloso Oíme Y esta gente Por ejemplo Hoy hablábamos De un caso puntual De alguien Que le tenía Fobia al agua Que no podía Ni siquiera Sumergirse En la bañera Que hace una terapia De regresión A vidas pasadas Y descubre Que había muerto Ahogada la persona En una vida anterior ¿Cómo hago Para romper eso? Digo ¿Hay algún tipo De terapia Para romper eso? Hay terapias Sí Hay terapias Por lo general Cuando pasan estas cosas Primero van A psicólogos Van a Van a Profesionales Sí Yo porque bueno Soy terapeuta Y lo puedo hacer Pero por lo general Hay terapias Hay ejercicios Hay maneras De poder Cortar con esos Mieros Con esos bloqueos Hay personas Que cuando están Se suben En un taxi O están En No sé Las lleva Un familiar De algún lado En el vehículo Tienen miedo Al frenar Tienen miedo A las esquinas ¿Por qué? Porque tuvieron Una vida pasada Un accidente Entonces se puede ver Todo eso Inclusive Te voy a decir Algo más fuerte Mucho más fuerte En una regresión Se puede ver Si esa persona En una vida pasada Fue violada Es fuerte Es fuerte Porque son datos Concretos E irrefutables ¿No? Muy fuerte Y se habla Con mucho respeto Porque me ha pasado Esto Con gente Que vos decís Vienen por algo Y vienen a descubrir Cosas Y las descubren Y te van contando Porque lo que va hablando Es el alma Y vos sabés Que yo tengo un cuaderno Que voy anotando todo Inclusive hay frases Hay oraciones Que vamos diciendo Para poder ayudar Para poder desbloquear Y es algo que realmente Te digo Es hermoso Por eso se llama Lo que hago yo Regresión terapéutica Sí A vidas pasadas Oíme Fabián Es Fabián Aquina Está en vivo con nosotros Voy a hacer un punto A este tema Para abrir otro Porque le contaba La audiencia Mañana se estrena El Mano a Mano Paranormal con Subdors Del fenómeno OVNI Y la semana que viene Volvemos a grabar con vos El episodio 4 Va a ser con Fabián Aquin También ¿Te puedo proponer algo Para el próximo Mano a Mano? Decime A ver si te animás Porque nosotros vivimos En la vez anterior Una canalización en vivo Y espontánea Sí Bien Yo tengo ganas De invitar Al próximo episodio De Mano a Mano Paranormal A los inspectores paranormales A que compartan un bloque con nosotros Me encantaría Ellos tienen una Spirit Box Que es el dispositivo Para tratar de hacer contacto Con el más allá Sí ¿Podemos probar Con tu contención Y con tu mirada profesional Una sesión de Spirit Box En la grabación Del Mano a Mano Paranormal? Te digo que sí Te digo que sí Que me encantaría Y para mí es apasionante esto Sí, dale Buenísimo Lo hacemos el día 24 Exacto Lo vamos a grabar el viernes Y se va a estrenar el otro sábado Le digo a la audiencia Pero para que ya mismo Porque te digo Se me acaba de ocurrir recién Para que le voy a mandar Un audio ahora Me encantó Nahuel querido Soy Héctor Estoy hablando con Fabián Aquin Y la mona acá en la pop Queremos que seas parte Del próximo Mano a Mano Paranormal Con la Spirit Box Grabamos el viernes A las 5 de la tarde Después te paso las coordenadas Y te digo algo más Sí Y te digo algo más Me gustaría Me gustaría Poder caminar con ellos Y con vos por supuesto Y en las partes oscuras Ahí es cuando hay más entidades Que en la luz Ahí En esos lugares Habría que ver Me gustaría ese Mano a Mano Va a estar muy bueno Bueno Ya hay cita Próximo Mano a Mano Paranormal Con Aquin Otra vez En Mano Charla y experiencia Y experiencia en vivo Pero contenido Yo no me animo a hacerlo solo Te da impresión O sea Me parece que tiene que haber Un profesional como Fabiana Claro Por eso le pregunté Si le parecía que era una buena idea Claro Me encanta la idea Me encanta la idea Y aparte Yo siempre lo hago con mucho De verdad Con mucho amor Con mucha pasión Porque son temas Muy, viste Especiales Y muy también Espirituales Porque hay que saber manejar La parte de la espiritualidad Y está bueno Está bueno hacerlo Así que Le damos con todo Bueno Este aplauso Para Fabiana King Que estuvo en vivo Con nosotros hoy Fabiana ¿Cómo te siguen a vos? ¿Cómo te contactan? Bueno Por mi Instagram Es arroba Akin F Con minúscula Arroba Akin F Y mi canal de YouTube Fabiana King Oficial Ahí se pueden suscribir Ponen me gusta Activan la campanita Y van a recibir Todas las cosas Que voy enseñando Día a día De este canal Es gratuito Decime de nuevo Arroba Akin F En Instagram Arroba Akin F Y repetime el Whatsapp El Whatsapp Es 11 6 2 5 1 7 4 4 0 Que está en la Plataforma de YouTube También Bueno Ahí estamos Fabiana Un beso grande Nos escuchamos el lunes Un beso Fabricos Buen fin de semana Para todos Y mucha luz Un beso grande Un beso grande Un abrazo Para Fabiana Aquí en vivo En la noche paranormal Bueno Con Fabiana Vamos a salir Del clima paranormal A las 11 y 21 Y ya nos metemos En la noche pop De acá a la medianoche Porque vamos a salir ¿Me acompañás a la puerta De la radio ahora? Vamos, vamos Pero antes Tené la cortina De la noche pop Porque quiero Primero este aplauso Para todos ustedes Gracias Hicimos una mini noche Paranormal A pedir al público Que estaba como Muy ansioso Para que llegue el lunes Dijimos Hagámoslo hoy Viernes Noche paranormal También Y les dimos el gusto Pero ahora De acá y a la medianoche Noche pop en vivo Se queda Gustavo Albán Quiero agradecerle A un montón de gente Primero a Fiambrería Racing Que nos mandó Una super picada Un aplauso para Fiambrería Racing Gracias loco Gracias Gaby querido Gracias Fernando Maldonado Fernando lo queremos Like para Fernando Maldonado De su grande Super picada que nos mandó Hay que agradecerle también A la gente A Sofi y Cari Que son admiradoras mías Ay Sofi y Cari Están afuera No sé Ahora salimos Ahora salimos De parte de Cachos Bar En Morón Que nos mandaron La birra ¿No? Que nos mandaron Te besita Muy bien Vamos Como tiene que ser Qué locura Qué grande Pará Hay un regalo Espectacular Que mandó Aloja 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 me mandó Bombones Flores Globos Completísimos Gracias Aloja Gracias a Miriam Arcelito Y la confitería La Capital Que nos mandó Una torta Espectacular torta Gracias Miriam Arcelito También Bueno y a todos Los que están acá En la puerta de la radio Ahora salimos ¿Les parece? Sí Claro Tenés que salir Salimos ahora Un ratito Y está Cintia Barros Ortiz Quédense con nosotros Ya volvemos No se vayan Por favor Disfruta la vida Como más te gusta Vivir el aire En la pop 101.5 Y Mona por favor Esto es en vivo Estamos en la puerta De la radio Con Sofía Que es una fanática Bueno y además Estoy transmitiendo En mi cuenta de Instagram En arroba Héctorlocutorok Arroba Héctorlocutorok Podés dar fe De lo que acaba de pasar Antes del aire Mona Chicos Terrible Está Sofí Que lo vino a ver a Héctor Sobre todo en su cumple Le trajo una cartita Y como si fuera poco Cuando sale Héctor Sale Corriendo a abrazarlo Que parecía una película No de verdad Yo le decía Que soy más grosso que topa Y ella dijo que sí Efectivamente Sí obvio Sofía ¿Tiene alguna historia paranormal? ¿Tenés alguna historia paranormal? Yo cuando estoy siempre En mi comedor Viendo la tele En mi duchero Siento como que hay Una persona espiándome Pero pará ¿La sentís O llegás a ver a alguien Que te está mirando? ¿No viste a nadie? O sea ¿No te apareció una figura? No Y una vez Estaba sentada Y sentía como que Me apretaba en la muñeca Ay Dios mío ¿Qué edad tenés vos Sofía? Nueve ¿Te da miedo Sofía? Sí ¿Y sí? ¿Qué te parece? Qué coquita Se vino de labios pintados ¿Y qué me regalaste? Una cartita ¿La hiciste vos? Sí Bueno Muchas gracias ¿Te gusta mucho el programa? Sí me encanta ¿Sí? ¿Te caemos bien con la mona? ¿Somos buena onda? Sí Sí muy buena onda ¡Adiós! Bueno Gracias Sofía De nada Chau Quedate por acá ¿Con quién vino Sofía? Hay un montón de gente Ahí está mami De Sofía ¿Son la madre o la tía? ¿Cómo te llamás? No me quemes la tía La tía Bueno ¿Y cómo es que escuchás? ¿Escuchás ella el programa? ¿Vos escuchás el programa? Sí Sí Lo escucha conmigo Yo desde el 2014 Un montonazo Hace mucho O sea estamos cumpliendo Una década al aire Sí No me quemes con nada Pero sí No está bien Escuchame ¿Y alguna vez te pasó algo Paranormal a vos? Sí Cuando Digamos Cuando yo estoy Viste Trabajo a la noche Estoy sola Y veo como sombras Así al costado Eso me acaba Pero en tu laburo En mi trabajo Sí Ah Dios mío Bueno Terrible Ay tremendo ¿Cómo se animan? ¿Quién más por acá De todos los que hay? Saluden Tiene historia paranormal A ver ¿Tu nombre? Yo me llamo Ana Ana ¿De dónde venís? Edad De La Boca Muy bien De La Boca ¿Y cuánto hace que escuchas La noche paranormal? Iba a ser ocho años Me dijo mi hijo Que escuchara la radio Y yo sabía que te gustan Los dos Tema eso Me dice escuchar El actor Rossi Qué buena idea Que te dio tu hijo Y sí Me encanta Eugenio ¿Tu hijo cómo se llama? Se llama Sergio Así que bueno Estoy acá por vos Rossi Que me encanta Sí Qué cara emocionada Que pone Contanos una historia ¿Tenés alguna Que te haya pasado en tu casa? ¿Algún amigo? ¿Familiar? A mí me pasó Bueno Eran las doce del mediodía Me acababa de bañar Nunca la había soñado La señora Pero yo la vi pasar Transparente Desde el comedor Hacia la cocina Yo nunca la había soñado Nunca pensé en ella Era las doce del mediodía Es como verte a vos Y mirarla transparente Hacia Hacia la persona Que había pasado La señora había fallecido Y Pero yo jamás Este Nunca la soñé Jamás Nada de nada ¿Te dio miedo O te dio tranquilidad? Tranquilidad No me dio miedo No más nada Bueno Me encantó la historia Impresionante Y qué bueno Que te animaste a venir La primera vez Que venís al programa en vivo La primera vez que vengo Sí Vengo de viaje Así que bueno Mis vacaciones Y ya el lunes Ya empecé a trabajar Y bueno Y el lunes La noche paranormal Las nueve de la noche Sí Voy a escuchar Como todo Muy bien ¿Quién más está? Miriam Miriam Ahora vamos con vos queridos Venimos Miriam Arcerito Es la jefa de prensa Del programa La vamos a dejar en el medio Es la jefa de prensa Del programa La oyente fundadora ¿Y qué más? ¿Cómo la titulás? La presidenta fan De Héctor Rossi también Miriam Arcerito Este aplauso es para vos Miriam Felicidades ¿Cómo andás? Muy bien Ahora que te escucho A vos una maravilla Muy buenas noches para todos ¿Cómo les va? ¿Quién iba a pensar Que esta fecha de febrero Iba a ser 5 grados? Río de cagarse Se los pido por favor No sé si nos entendemos Bueno Primero te quiero agradecer Personalmente por tus regalos Me hiciste un regalo Un cuadro espectacular Que estoy levantando Martín Fierro Una torta buenísima ¿Hay que agradecerle a alguien La torta? No La fui a comprar yo Ah bueno Qué buena onda No te lo creo Pues créeme que es así No puede estar una foto Que no esté Héctor Rossi En mi casa Vamos todavía Escuchá ¿Y tuviste alguna historia paranormal Que nos querás compartir hoy? Lamento decirte que no Pero no por eso No quiere decir que el programa No lo escuche Bien Pues yo presto atención a todo Aunque no parezca Lo escuchás como Digamos como un entretenimiento Sí, sí, sí O sea por ahí No lo escucho por ahí Todo completo el programa Porque por ahí estoy haciendo las cosas Estoy haciendo Estoy Cocinando O algo por el estilo Pero sí por momento Lo voy escuchando Y me gustan Todas las historias Cuando vos las relatás Cuando vos comentás algo Está muy bueno Realmente está muy bueno Bueno Muchas gracias Se prende Gracias de verdad por haber venido Por estar siempre Una cosa Antes que me olvide Porque si no me voy a olvidar A partir del lunes 27 de febrero De 21 a 0 horas Comienza la décima temporada Lo que era antes La trasnoche paranormal Que hoy es La noche paranormal Hay que explicarlo Porque como dice Mirta Lerán El público se renueva Banco, banco Es así ¿Viste cómo es esto? Gen y figura Hasta la sepultura Eso es así Miriam Un aplauso para Miriam Arcerito En la puerta de la radio Gracias Miriam No, por favor Gracias, gracias Quieren pasar al estudio Miriam Escuchame ¿Cuándo puede pasar? Le pregunto a la producción ¿Cuándo puede pasar? ¿Hoy u otro día Puede pasar al estudio? Otro día Otro día Escuchame Otro día Hoy no nos deja Hoy está complicado Pero vamos a hacer Todo lo posible Para el viernes que viene Me comprometo Como que me llamo Héctor Gabriel Rossi Mirá que así tiene que ser Bueno, perfecto Te vamos a escribir Ahora le pasas el Whatsapp A Macarena Riz Ah, dale Y lo coordinamos Bueno, vení Vamos por acá, Mona ¿Y vos? ¿Cómo te llamás? Ariel Che, qué buena voz que tiene Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Bien ¿Y cuál es tu Primero? ¿Desde cuándo escuchaste el programa? Contame Lo escucho Te digo la verdad No todos los días Pero En la semana Dos, tres veces por semana Por lo menos Porque yo trabajo de noche Voy a decir el lugar El taller de rendimiento escalada Del ferrocarril Ah, mamita Hay historias ahí Me contaron, ¿eh? Hay muchas historias Ahí se puede decir que hay Yo directamente Te digo Yo no vi nada Yo Pero compañeros míos, sí Y me ha pasado De yo estar hablando Como estoy hablando con usted Y me dice Ah, hay una persona ahí Y en un lugar Un galpón oscuro No hay nadie ¿Te toca el horario de la madrugada vos? De seis Eh, perdón De veintidós a cero seis Ay, 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 ay La trasnoche No, pero yo en lo personal Yo no vi nada Pero compañeros sí han visto Han visto Han visto cosas así Hasta a mí me sorprende Pensaba que me estaban cargando Después eran dos personas Vamos a decir Diferentes Que han visto Me dice Vi una persona pasar por ahí Digo Pero no hay nadie Le digo ¿Cómo ¿Cómo que viste pasar? Me dice Sí, hay una persona ahí ¿Qué pasó? ¿Pasó? ¿Viste lo que dicen Creer o reventar? Claro, sí, sí Exactamente Locura, gracias por venir A visitarnos A ustedes Muy bueno el programa Gracias, loco Bueno, te cedo el micrófono A ver, a dónde Bueno, ¿a dónde vamos? ¿Volvemos de estudio? ¿O nos quedamos un rato más? ¿Alguna otra historia? A ver, hola, tu nombre ¿Cómo les va? Feliz cumpleaños ante todo Bueno, gracias Yo tengo avistamientos ovnis Que han sido masivos Uno se trató acá Que fue en el año 1985 En Marcos Paz A las doce del mediodía Cuando está el sol Bien arriba de todo Se hizo como una aureola Como cuando va a llover Y en una de esas partes De la aureola Había una esfera metálica Detenida Después de un par de minutos Ya la gente dejó De darle pelota a eso Porque parecía que era Como un globo sonda Que era lo que todo el mundo comentaba A las A los cuarenta minutos Aparecieron dos aviones Casa Que no eran de nuestro país Y no eran ninguno De nuestros dos aviones de casa Aparecieron y empezaron A circular por el cielo Y ese objeto se hizo De hacerse así chiquitito Como que bajó Y se hizo mucho más grande Titubeó un poquito Como hace el típico movimiento De los ovnis Y desapareció Y eso fue un avistamiento Que fue visto ¿En qué año me dijiste? En 1985 Acá lo estuvieron hablando Sí, el ovni El 85 Subdor Lo nombra siempre En el especial de mañana Mano a mano paranormal Hablamos del caso Ese es un avistamiento masivo Como el de San Andrés de Gile También en el 2001 Que fue también Durante todo un rato Durante en el campo Había una esfera Que iba de un lado para el otro Que inclusive yo en esa época Era medio como fanático Siempre fui fanático Del tema paranormal Pero de ovnis Más que nada Y había ido a recopilar Un poquito de tierra Un poquito del pasto quemado Y tenía todo Como los expedientes Me encanta ¿Lo guardaste un tiempo? Sí, sí Quería que a veces salían honguitos Porque a veces se hacen honguitos En ese tipo de tierra Que por la radiación Que supuestamente emanan los ovnis Pero ¿Y lo guardaste? ¿Lo tuviste mucho tiempo? Gracias Tengo todavía esos tesoros Tengo una ¡Vamos! Tengo una carpeta Que iba yo siempre al kiosco Amigo de mis viejos Y lo geaba todos los diarios Y en cuanto salía algo medio paranormal Me lo llevaba a mi casa Lo recortaba Y me tomaba mi propia Mi propia Expedientes X Muy bien ¿Ves que tenemos oyentes Que valen la pena? Con historias de ovnis Historias de De trenes De vías De todo Acá tenemos nuestra especialista La señorita Cindia Barros Ortiz Con los estrenos De la semana Mirá lo que La primera diosa que tenemos Mi amor De cobertura Hoy viene lukeada Siempre viene lukeada Es hermosa Una del Estás hermosa Como siempre Tenemos un staff De lujo Mirá lo que son Mirá la producción Por favor Escúchame un pequeño adelanto Bueno Tenemos adelanto para el cine El estreno de las semanas de Marvel Y un viaje al mundo cuántico Donde van a vivir nuevas aventuras Y presenta además La fase 5 Marvel Donde hay un nuevo enemigo Ese es el gran estreno de la semana Y luego bueno Tenemos unas historias de drama también Y una serie adolescente para Netflix Que es muy linda Muy romántica Y vamos a seguir la historia De varios jóvenes Y también esto de la vida La vida de ellos Y ver cómo van sorteando dificultades Que se presentan en la adultez Imperdible Nos quedamos Saludamos a Darío Es el último amigo que vino Hola Darío Gracias por venir loco No por favor Un gusto Siempre Bueno está siempre Sí, sí, obvio Siempre Otro día nos vas a contar tu historia Que es muy fuerte Sí, obvio Cumpliendo años en minutos Nada más A las 12 Aguario como el mejor Sí, pero vos cumplís 40 ¿Cuántos cumplís vos? Vos lo decís O sos joqueto 5-7 ¿Cuánto? 57 Soy un pendejo No, bueno Somos más o menos La misma generación Pero oíme Acuario se me pasé Que no hay duda Yo del 2016 Para la gente que está viendo Estos ministros Tiene una onda Sacerdote exorcista No, no Pero yo soy de Se me va Se me va Mirá Cuña Soy de Acuña Sos de la banda de Acuña No, no De la escuela de Acuña Ah, y de ahí te conozco Claro, cuando vine la primera ¿Qué es lo que viniste en 2015? Cuando vino Acuña acá Ahí no hicimos amigo con Acuña Me acuerdo perfecto Está en España No, 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 no Está en España Bueno, pero yo siempre voy a la parroquia A las dos parroquias Con los sacerdotes ¿Te acordás? Fui el que te dije Que ibas a trabajar en televisión Y vos me dijiste Es verdad Un día me lo dijo acá Acá me lo dijiste No, no, pero hace un montón de tiempo Te lo dije Sí, sí, hace nueve años Cuando Cuando Y vos te matás de la risa Te vi con Sentado en una sillita redonda Y todo de corbata Te traje Y ahora Tal cual intruso ¿Cuál es lo que está pasando? No, tal cual es lo que está pasando Lo soñé ¿Tres visiones? Sí Por eso estoy donde estoy Con Acuña La parroquia Y ayudando y colaborando Una historia Que tengo Una corta hora Para la gente que está siguiéndolos Ay, bueno Una historia Que mi abuelo Era amigo del pombero Y el pombero El pombero El duende Bueno y Mi abuelo Sacaba El chaco Sacaba Un cigarro Y lo prendía Se iba a la oscuridad Y lo prendía Y nosotros miramos Y se prendía el cigarro Lo chupaba ¿Viste? Y al rato desaparecía Como que se iba Pero no veíamos nada Bueno Mi abuelo murió Como a los 90 años Más o menos Y desapareció una semana Y mi tía y mi tío Y mi abuela Le hicieron una denuncia Por desaparición de personas Bueno y no No lo podían encontrar Y amaneció en una isla Y en una isla Lo encontraron ahí Cuando estaban Viste Juntando las vacas Todo eso Bueno entonces La policía Dijo no Esto es algo paranormal Porque Para entrar ahí Tenían que entrar Con un caballo Mi abuelo no tenía Tenía la alpargasta Estaba seco Y no estaba No tenía mosca No tenía nadie Hacía un montón de calor Que Hacía una semana Que se había muerto Y cómo Fueron Que lo llevaron ahí Y lo dejaron Increíble Y que Si lo puedo conseguir Voy a conseguir Un diario Donde Se apareció Le sacaron una foto Que te voy hablando En el Noventa Pasó esto Y Ni la policía Podría creer Cómo puede ser Que Porque tuvieron que entrar Con un caballo Para sacarlo al cuerpo Es impactante La historia ¿Podemos seguirla el lunes? Te podemos llamar Ahora nos pasas tu teléfono Y te llamamos No, no Yo trabajo en el taxi Vamos a coordinar Un momento Para poder hablar Te parece También que Apareció El diablo Ay, este chabón Sabe titular Muy bien Me dan ganas Me dan ganas De quedarme Pero para Quiero ver ¿Qué hora es? Para, para, para Estamos muy Muy al límite Pero para Pero quiero escuchar Tu historia Pero quiero escucharla Tranquilo ¿Cómo podemos hacer? El lunes ¿No podemos coordinar Un horario Para sacarte al aire? No, no problema ¿Coordinamos Macarena? Tengo una historia De que me apreció El diablo En una casa Donde yo alquilaba Se murió La mujer Después Se murió El pibe Se suicidó Y se terminó matando Y murió el hombre No, el lunes Abrimos con tu historia Porque es terrible Ya estoy todo cagado No, escuchame Esperá El lunes abrimos Con esta historia ¿O no? Sí Sí, por favor No, el lunes Abrimos con tu historia Verdad, ¿eh? Verdad Y el tipo me alquilaba Yo pagaba Mil pesos Y me bajó a 500 Se me rompía la cerradura La ventana La luz Y le apareció a mi hermana También Mi hermana nunca Hasta el día de hoy No pudo hablar con mi hermana Del tema Para, punto El lunes seguimos Es atrapante, chicos No me lo quiero perder Escuchame, vamos a hacer una cosa Vicky, poné una tanda Volvete con una canción Y cerramos con Cinti Y la columna ¿Les parece? Y mientras nos sacamos una foto Con la gente que está acá A falta Y ya, para Te saludo rápido ¿Cómo te llamas? Fabiana Hola Fabiana Gracias por venir Muchas gracias ¿Desde cuándo escuchaste el programa? Desde el año pasado ¿Y alguna cosa paranormal te pasó? Sí Pero Lo voy a dejar en suspenso Y intriga para todos Porque Lo titulé Cúpido paranormal Me encanta Escuchame Ya tenemos Una, dos historias Para el lunes Para abrir el lunes ¿Te parece? Perfecto ¿Sacamos por teléfono? Tomá A ver, ¿qué trajiste? ¿Qué trajiste? Contame, mostrame Lo compré en el chino Que me he visto comprar ayer ¿En el chino? Que fui a... Para, a ver, ¿qué es esto? No Vamos, la birra, la roja Está buenísima encima Gracias, eh Gracias de verdad Che, quiero decirles algo en serio Porque a veces uno Mientras está haciendo el programa Está en un modo entretenedor O animador Para mí es muy importante Que hayan venido hasta acá Que se tomen el laburo De gastar plata Sé que a nadie le sobra la guita Y se toman uno, dos, tres bond Y venir hasta acá No me alcanza el gracias Siento que siempre me quedo corto Pero les quiero agradecer A cada uno por haber venido hasta acá De verdad De verdad me emocionan un montón Me emocionan un montón Gracias, de verdad, eh Éxitos Bueno, gracias, gracias Ahora nos sacamos una foto ¡Gracias! Gracias Quédense con nosotros Una tanda y volvemos No se vayan, por favor Lo que nos pasa Historias más lindas Y es momento de presentarla a ella Cintia Barroso Ortiz Bienvenida así nuevamente Que tenés los mejores estrenos de la semana Hola, Mona Muchas gracias Placer de recibirte, como siempre Muchas gracias Yo feliz de compartir con ustedes Además este día Que toda la gente afuera La gente se vino a ver a Héctor Sí Los viernes siempre son buen plan Para venir a vernos Y aparte que se hacía ayer el festejo Y dijo Héctor No, ¿qué mejor hoy? Y menos mal Porque por ahí mañana fuego Está feo Así que gracias a todos ustedes por venir Contanos cómo anduvo la semana Cuáles son las propuestas Que vienen Bueno, tenemos cine Y tenemos series también Vamos a arrancar con terror Porque se estrenó esta película Donde hay un video maldito Que si lo ves Enseguida te suena el teléfono Ay, me da impresión Y te dicen Seven Days ¿Te acordás de esa película? Para una onda la llamada también, ¿no? Es esa Es esa Tiene la parte cuatro Ah, bueno ¿Continuación? Es la continuación Claro Es una saga de tres películas Hasta ahora habíamos visto Y llegó la número cuatro Que se llama El aro cuatro Despierta Ajá Esta película Está dirigida por Hihashi Kimura Pretendiendo ser la última De la entrega Porque por supuesto También lo que se quiere Es cortar con esta maldición De esta cinta maldita Que viene desde el año 2002 Con el estreno Donde protagonizaba Naomi Watts En esta oportunidad Quien protagoniza Es una chica llamada Ayaka Una joven Que va a intentar Descifrar el misterio De esta película maldita Porque su hermana pequeña Vio el video Ay, ay, ay Sí Así que ella va a embarcarse en esto Esta chica es una estudiante científica Y va a tratar de hacerlo Desde la ciencia Y va a tener la ayuda mona De un hombre Que es vidente Y desde el esoterismo Tratarán de ver Cómo es esta maldición De este ser maldito Llamado Sadako Que vive en esta cinta Así que acá tenemos Grandes cambios En esta nueva propuesta Porque en esta Número 4 Sería De la saga Vamos a ver Que la maldición Evolucionó Ah, bueno No vamos por atrás Sino que avanzamos Avanzamos Qué terrible Porque antes te llamaban Y te decían Tenés 7 días ¿No? 7 days Claro, 7 days Ahora se acortaron los tiempos No voy a No son 5 días No son 3 días No voy a decir cuántos Exactamente Pero tenés que ver Miren la peli Claro, vayan a ver la peli Al cine Y a descubrirlos Por sí mismos Y otro Otro problema Que se presenta Es que esta cinta Se subió a internet Y al estar en internet Se viraliza Y corre el riesgo De que llegue A muchas personas Así que Esta es la nueva propuesta Del aro 4 Del aro 4 despierta Y es la directora titular De una orquesta De Berlín Muy bien Sí Y ella es una artista Prometeica Vamos a ver su vida Vamos a ver Cómo llega a la cúspide De su éxito Y su caída Porque hay un gran problema Ella se mete ¿Qué le pasa? En una discordia O en unos rumores Que se corren Que aparentemente Son de tono sexual Ay, ay, ay Claro Y así que vamos a ver Todo este escándalo sexual Al mejor estilo Me Too ¿Viste cómo pasó con Con Johnny Depp Y Amber Heard? Claro Bueno, le pasa algo De esto Mismo parecido Claro, algo parecido Así que vamos a ver Este escándalo Y cómo ella sale De esto O no Por supuesto Porque la película Nos va a contar De una manera mona Donde parece Por un momento Ser la víctima O no se sabe Si es el victimario ¿Es de la vida real O no? ¿O está inspirada? Es buenísima tu pregunta Mona Porque muchos la han hecho También en redes sociales Esta pregunta Me la hicieron Claro, porque yo me pregunto Porque como lo contás Parecía un caso De la vida real también Bueno, lo que pasó Es que hicieron Una campaña De marketing De la película Que nos hizo creer Que era un caso real Se usa mucho eso En los últimos años Es para promocionar Claro, que parezca Un hecho real A mí me engancha A mí también, obvio Sí, sí Bueno, pero no Esta es una historia De ficción Muy entretenida Y además muy bien actuada Por algo Ella, Kate Blanchett Está nominada A los Oscars Excelente Sí, excelente película ¿Y qué más tenés, Cintia? Bueno, y el gran estreno De la semana Es de Marvel Studios Y es Ant-Man and the Wasp Quantumania Ciencia ficción Aventura Y toques de humor Para todas las familias Esta historia Para ayudar a los más chicos Antes de que empiecen las clases Sí, sí, porque después El caos Exactamente Bueno, dirigida por Peyton Redd Y protagonizada por Paul Rudd Evangeline Lilly Michelle Pfeiffer Y un gran reparto Evangeline Lilly Estuvo en Lost Era la protagonista Sí, claro Exactamente La tenemos aquí En esta película Y en esta entrega Continúa la historia Y las aventuras De Scott Lang Y Hope Van Dyne Y toda la familia De Ant-Man Va a estar Va a estar el padre Y también su La madre Y también su hija Y ellos tienen un accidente Y se sumergen Al mundo cuántico Lugar donde Son absorbidos Sí, está muy buena ahí Porque tiene mucha acción Esta película Y acá vamos a ver En esta oportunidad Cómo van a interactuar Con extrañas criaturas Y van a tener que sobrevivir ¿No? Pero todo no va a ser muy fácil Porque en este reino cuántico Se van a encontrar Con un enemigo Que está allí hace rato Y quiere ser liberado Así que acá vamos a ver Las batallas Por supuesto Al mejor estilo Marvel Studios Y vamos a ver Quienes sobreviven Y quienes no ¿No? Sí, también Y atención Porque esta película Es el inicio De la fase 5 Del universo de Marvel Donde se presenta Por supuesto Un nuevo enemigo Que es este ser Digamos que no quiero decir Quién es Para que vayan a verla Solo voy a dar una pista ¿Va a ver? Quienes son fans De Marvel Lo vieron En la serie de Loki Que está en Disney Plus Bien Este es el show Una pista Una pista Si ya nos lo presentaron Gustavo Garbán que sos medio nerd de esto ¿O no? No, soy un desastre No, en serio Pensé que era fan No, soy un desastre Veo todas las películas En desorden No entiendo caso una Más o menos me acuerdo Pero yo la veo Vivo el momento Salgo excitadísimo del cine Y a las tres cuadras me olvidé Ah, bueno Son parecidos Así que puedo ver la película dos veces Y al final me acuerdo que ya la vi Quizás con suerte Bueno, que arriesguen los que son fans Exactamente A tu Instagram Cintia Barros Ortiz Que me escriban Que me escriban por privado Y atención Otro dato Vieron que siempre Marvel Se caracteriza por los post créditos Sí Bueno, acá van a ver dos Así que no se levanten Apenas termina el primer post crédito Quédense hasta el final De esos Y van a ver una lista De agradecimientos Y de los nombres De los productores Etcétera Y recién ahí está la parte dos Que muchas veces Ah, bueno Menos mal que avisá Porque hay gente que se va antes Te perdés Uf, mucha gente se va antes Sí, sí Así que van a ver acá Todos los detalles De lo que se viene Que muchas veces Es mucho más productivo Que toda la película Sí, ¿no? Porque termina siendo espectacular Es interesante Sí, sí, sí O pasan bloopers Me gusta cuando pasan bloopers Ah De escenas que no salieron No soy muy fan de Marvel Pero voy a empezar a ver las películas Está bueno, está bueno Y bueno, por último Tenemos un bonus track Que es una serie de Netflix Que se llama Todas las veces que nos enamoramos Y es del creador de Elite Carlos Montero También va a enfocarse En las relaciones amorosas De jóvenes De adolescentes, ¿no? Sí El estilo Elite Exactamente Eso es fuerte Porque hay drogas Noches Hay de todo Eso de todo, ¿no? Acá también vamos a ver esto Pero es más romántico Va a ser una comedia más romántica Y protagonizada por un argentino Franco Massini Ah, mirá Franco Massini Lo vi a Franco Qué bien que está Y aparte vi que está con una chica mona Española Georgina Moroso Que forma parte del equipo de Elite A mí me gusta el Elite Porque es picante Por eso me gusta Sí Acá, bueno Vamos a ver también la historia de ellos dos ¿No? Empieza en el año 2003 Y va a llegar hasta el año 2023 Y vamos a ver este romance Donde ellos van a ir, venir Una y otra vez Y también la historia de sus amigos Y esta es la parte más interesante para mí Porque van a convertirse en adultos Y la propuesta es de quienes quieren ser ellos de grandes ¿No? Entre estas idas y venidas Amores, desamores Y todos los líos que van a ir aconteciendo Y por otro lado Es interesante también esta primera temporada de ocho capítulos Porque vamos a ver sobre lo nuevo Hablar también de los nuevos códigos En el amor ¿No? También las lecturas sobre la depresión La ansiedad Y también experiencias traumáticas Que van viviendo ellos ahí en la historia Me encantó Todo esto y más en arroba Cintia Barros Ortiz Ahí te siguen en Instagram Tenés YouTube también Sí, también tengo YouTube Y síganme en Instagram Que es donde más concentro a la gente Y también me hablan muchísimo Y háblenme, coméntenme Porque a mí me encanta ir compartiendo Todo lo que tiene que ver con cine y series Cintia Barros Ortiz Y tus besos para vos Cintia Che, antes de irnos Y del pase con Gustavo Galván Ya nos vamos Dentro de todos los amigos Que estuvieron hoy Por el tema del cumple Fer Maldonado Que es jefe de prensa Nos consiguió la picada Bueno, estuvo en toda la gestión Está con Juliana Ferrer Juliana Ferrer Es conocida en el ambiente artístico y musical Como Juju Ferrer Tiene solamente 18 años Bueno, es una genia esta piba Escuchá un poco lo nuevo de ella Nació en Ciudad de Buenos Aires Lanza ahora a fin de mes El primer videoclip La de Lejos Una canción que compuso ella misma En base a sus experiencias Y sus vivencias amorosas Con terceros Vamos a ver a una mujer empoderada Juliana Ferrer Ahí, escuchá Escuchá un poquito Escuchá, eh Dale, Juliana Le mandamos un beso Escuchá Quiero proponerle a Juliana Ferrer Y a Fer Maldonado Si Juliana tiene una historia paranormal Que me la cuente en la noche paranormal Me la cuente a partir de la semana próxima La semana que viene Le mandamos un beso Gracias Juliana Me encanta lo tuyo Gracias Fer Maldonado Este aplauso para ustedes 12 en punto de la noche En la República Argentina Llegamos al final de una nueva semana El lunes volvemos con la noche paranormal Y desde marzo Noche paranormal De lunes a viernes Como tiene que ser De 21 a 0 Che, estoy muy contento Porque vuelvo a ganar 26 En marzo también Así que de acá me voy a ir volando La trasnoche 26 Vuelve la rutina Intruso Otra noche 26 La pop Estoy re contento Mona, nos vemos el lunes Sí, nos vemos el lunes ¿Qué te pasó? Nada No vemos, no vemos En la semana vamos a contarles algo Gustavo, te tenés que quedar No te queda otra Sí, sí, sí ¿Desde qué hora estás? Desde las 4 Bravo Desde las 4 De la tarde Es amor Pero que te pagan Olvidate Sí, obvio Sí, bueno No te quedes Lo que es esto De ir a laburar Pica y pica Bajada ¿O no, Darío? Que está en la puerta de la radio Acá estamos boludiantes Y nos pagan La verdad que no te podemos quejar Gustavo Mirá, mirá Y es picada y todo, querido Cumpleaños Cintia, te vemos el viernes Dale, nos vemos el viernes Anda preparando Que venga sí o sí Cintia el viernes Sí, venís sí o sí Ok No, anda preparándote Porque a partir de marzo Ya vuelve a ser podio De películas y series Solo para normales Perfecto, me encantó Volvemos a Noche Paranormal A pleno Gracias, Vicky En la puesta al aire de Pop Radio Le mandamos un beso a Mauro Campañolo Que hoy tuvo Se tomó el franco Porque estaba seguramente Con un curro atómico No, te estaba haciendo El sonido de una cancha ¿Alguna cosa rara? Sí, sí, seguro Gracias Magdalena Ruiz Que Dios te ayude Buen fin de semana Y el fin de semana Sí, ¿no? Magdalena, el fin de semana Esa El lunes ringueando Iván Cano Hermanos Está tentado Bueno, muy bien ¿Y alguien más? Iván está en la casa Escuchando, ¿no? Desde el soñor Realidad Está con el sonido Con una cervecita Qué bien que está sonando el programa Bueno, gracias a Persia Fábregas A la dirección de la radio Sebastián Pérez Gracias Gracias